Que ajo me dais, tío Que ajo me dais Ah, cabrón, que lo tapaba toda mi camp No te jode Ya, claro Normal, claro Nada que yo también, picha Eh, Prediction Vale, chavales, os dejo una interesante ¿Cuándo será la First Blood? ¿Antes del 8 o después del 8? Antes del 8 significa 7.59 Después del 8 significa Todo lo que venga después del 8 No me toquéis la punta del rabo Porque os veo Arroba Tortugo Te aviso No tienes algún plan para volver a poder jugar en main Estoy todavía manejando Estoy todavía manejando hilos Ya no apuesto porque aquí roban Tócate los huevos, tío Dejaste ganando el partido del Barça Sí, por favor No quiero, no quiero spoilers Es que sé que el típico tonto tío Que va a venir En cuanto meta el Barcelona O el español O lo que sea Gol, tío Gol Está viendo el partido Menudo golazo, tío Tuiq, de que te ríes, tío Ah, vale Se están riendo con su compa de ahí atrás Cuidado con la art, tío Eh, holorún De... De Detroit Vale Gol de Xavi Estaría bueno, la verdad Chinchán Gracias, Miguel Ojito, Erland Eh, liqueando Pixivans Oxi Uh, eso es nuevo, eh Al final el Kun se va a retirar o no Hombre, a ver Yo sinceramente Llamadme Eh, lo que queráis llamarme Eh, pero yo no prefiero Fuera del Barcelona, la verdad Nos agarramos una ficha Por un tío que Creo yo Que nos iba a dar Bastantes pocas alegrías Si todavía estuvieras en el SPL Se iría jugando tira Aunque hubiera haber tíos en cada partida Probablemente no Lo mismo dijeron de Dani Carvajal ¿Cuándo? Porque que yo sepa Carvajal Todavía es más joven Que Agüero, ¿no? Estaba retirado cuando llegó Yo creo que sí Vas a comentarla con Warchi Venga, fatal Marquitos Yo no considero bueno a Hardcore En la solo Ya que siempre solo juega Artic a Tulu Yo no considero Bueno a Messi Porque Solo mete goles En la parte izquierda De la De la Portería Que razonamiento Es ese Moqueipo, amigo Nike ban A ver que saca el barrio Bueno, bueno First of all The Nike ban Is kind of surprising I guess they just Don't want to play Against it Pero no creo que Afro cares Too much About a Nike She's not threatened Much And clearly If they wanted Nike They could have Taken a top 3 They could have Taken a over Ula Which probably Wouldn't have Being banned So I don't Think they really Mind the fact That they don't Have Nike As an option Like I said Before Variety Is a very Flexible Player He might Even be On the Xingqen As well So who Knows And then The Ganesh I guess This one Sufrió pericarditis hace un par de años Vale, pero que Carvajal ¿Qué pasa? ¿Que ha sido Balón de Oro? Se me había olvidado que estaba en el Madrid La verdad, no te lo voy a negar ¡Un Gilga! ¡Uuuh! Cuidado con tu y que ¿Cómo estás? Estoy relajando Estoy relajando Para ti que me molesta una Hell, una Afro-Hell Mucho peor Sí, dati ¡Uuuh! Silvanus De cuarto pick Artemis, bueno, 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 bueno Cuidado, eh Ganaron mi Hadex, mi Hades No Cuidado, eh Le bajas a Levis Me da exactamente igual, la verdad Son mejor equipo Le van a meter una paliza, for sure Y ya, no me toquen los huevos ¡Uy, Mir solo, tío! ¡O Chintian! Ya, ya lo sé Bawang Y yo, la verdad que Chintian solo Contra una Art, tío Eh, medio malardo Y Mir me gusta Contra esa Team Com La verdad Me gusta mucho, tío Está cojonudo, y Mir La verdad que Está muy bien piqueado Yo no lo hubiese baneado Dagi Al puto Twig La verdad Y Mir Jungla No creo, ¿no? No creo que sea Gilgao solo Será Gilgao Jungla Y yo, por favor Que no sea Mir Jungla, eh Será Mir Supor, yo creo, ¿no? Que Hedsec ocupas Eh No sé cómo se llama Yo, Edu Muchas gracias, hermano Por ese Prime Ahí están, hermano Mañana Dagi queriendo Afro Eh, da igual Se quitan que le fuerzan la ulti Con la ulti de Dagi Supongo que la han pillado Para la Art, tío Erland Eh Igualmente Yo hubiese baneado Ymir Antes que eso Viéndolo desde esta perspectiva Es algo que creo que El Oxi tendría que haberles dicho Mirar su Team Com Y cabrón, mirar el puto de Mir O le abusan a saco Full HD O Pueden perder Por culpa de peleas random Con el muro de Mir, eh El Genetic Tiene un buen Ymir, creo Y una buena Terra Sin Pin Cuidado, eh Llevo unos días Viendo los resumidos Y me apetece meterme en directo Así que ahí tienes Muchas gracias, hermano Apreciado Si, si La Terra está auto-ban, creo 1 vs 1 Quien gana el Gilgao Erland Erland ¿Quién es ese sujeto? El coach de los Bulls La cam, la cam, la cam Oye, pues ¿Quién va a castear? Uh, me gustan Me gustan estos dos Sintian, solo Ymir Support A ver Que se cuece Te he entendido, eh Tú te he entendido No te preocupes ¿Esa no es la Hindeki Box, tío De caco demonio? Cuidada, eh Con Genetics Genético, buenas calls Netroid, buenas mecánicas Wrong, you went todo Buenas noches Hermano, que duro, ¿no? Oye, el Chintián Hola, y esa velocidad de bufo Ah, se ha hecho Hawk Vale, vale Uh Oh Ojo, aquí puede haber pelea, eh Bueno, es que afro nivel 2 Supongo que se esperaran al tren, ¿no? Yo voy a chavar de la manera que te veas muy bien Y voy a chavarlo el próximo mes Pero creo que ahora Ya sabes, eso fue la historia Puede ser a un nivel Pero creo que los leviathans Como jugadores Y quizás como espectadores y fans Empezaron a que se despegue Algo de eso Ya sabes Creo que la confianza Ha vuelto a la vuelta Para ellos y para nosotros Y su capacidad de apuntar Eso fue el año pasado, Kyfer Eso es verdad ¿Como fue king? ¿Alguien fue king? ¿Alguien fue jmack? No, yo pensé que los titans Que aburrida la línea artigo de su ching Ya, que esperas Los titans tienen un buen shot Tomorrow para ganar Camelot kings Creo que Adaptación agro Es el nombre de la región Especialmente debido a la timing El timing de la temporada We've seen some teams Get off to a great start Los leviathans They get this 5-game Pool worth of data On los kings Y lo que esperan de ellos Y creo que eso fue Clearly un gran deal Para los titans Up against los dragones En la última set Having that One set of data To fall back on As a set went And later Ended up playing off Pretty well Tus cascos inalámbricos No tienen mucho retroceso En los juegos ¿Qué significa eso? Julio con barba Se parece a Gilgamesh ¿Estás fumando crack? Rafael ¿Tienes un video con Detroit? Creo que sí Ha retardado en el sonido Creo que no, ¿no? Bueno, no sé Nunca lo sabré And number 2 Is that they Haven't been able To adjust To new metas Very well Right So now We've got a perfect storm For the leviathans To really squash Both storylines In one set Here up against The Camelot Kings With a new meta Sort of inbound But Seems like They're picking A little bit more Similarly What the titans Were doing You know The jdragons Were really the ones That were looking Like they were pulling Out a lot of new things And I said it on Twitter That I personally Was a huge believer In the way the dragons Were playing That I thought That you know I think the book Of the dead build Is the strongest Thing you can be doing Only a few gods Can use it well enough And I would be Changing my entire Picks and bands Around facilitating Those types of gods But the titans Didn't do that And they just destroyed The jdragons In a five game set And the leviathans Haven't been doing that Really And neither have The Camelot Kings So maybe The meta isn't As different As I thought It was going to be And if that's the case Then that should make It that much easier For the leviathans To Zaman was the last In the end What happened With the previous F He died The previous F I think we're going to be Seeing Book of the Dead At least by the early Indicators of built here In game number one Does feel Like group stage style Of composition Here from the leviathans The Aphrodite Paired with some other Healing Whether a Tarkor And his kit Wrong you of course On the Sylvanas Admittedly pretty interesting Here Agro Where Artemis If you asked me You know Two or three Hang on Paleolitic Or I asked you Why we're seeing Artemis Two or three months ago You laugh at me Because that's all We were seeing For a little while When the bow build Was at its peak Right Has slowed down A little bit But still maybe At a good spot Here for Zatman To have an impact Yeah I think Artemis Is probably intriguing To me at the very least But at the same time I'm looking at the Frontline that she Has to play against And it's things like Xingqian You know Ymir is sort of Fringe right now But ends up being A very strong pick For genetics Up against The type of draft No sigue mucho La farándula Te perdona 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 ¿Guardian favorito? Bakus Uh, el hardcore Le ha dado pal full De esto y el otro ¿No? Ah, porque el otro Se ha pillado un Cadiz Hombre, yo hubiese preferido Pillarme un Genghis Full HD, la verdad Antes que un Cadiz Uh, y esta rotation ¿Cómo? ¿Cómo quedó el set anterior? Ganaron los Titans And they come into this draft With a little something That we've seen a little bit More of this weekend Which is Some style of hunter In mid Whether it's Straight up traditional hunter Or More ability based In this case The Ular Obviously the latter Magical hunter You can call it that For Netreoids So you're still diversifying the damage So you're still diversifying that damage Between physical and magical A little bit But this style of composition Is one that we've already seen A little bit of so far This weekend Maybe some lockdown On to Rongyu here Who was forced into his ultimate First ultimate of the game Gets spent And it's defensive From Rongyu in the mid And it was smart to do so Because I think If he gets frozen there It's a pretty easy Full commit From Big Man Tings as well And Rongyu doesn't have Lotus crown He doesn't go with that Sovereignty quite yet So Not really sure exactly Where he's gonna go With the build ultimately But For what it's worth Having Shito there Sovereignty No creo que haya Ninguno Sovereignty Sovereignty Uh oh Captain Twig Hill point four CC Amir Uh oh Huge Un día El Metroid Go Un día Un día Un día El Shinto Go ¿Dónde estaría Big Man Tings? Pues La first Antes del ocho ¿Eh? Buena Tortugo Tío Uh Uh Huge Posicionamiento Del dos Del Metroid ¿Eh? O eso es el tres Ahora no estoy seguro Eh Vale Prediction ¿Quién llega Antes A las 6 kills Levis Kings Vale Tenéis dos minutos Chavales ¿Quién llega Antes? ¿Quién llega Antes a las 6 kills? Cuidado ¿Eh? Vale 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 ¿Quién llega Ojo esta gol Free gol Free gol Bueno no es tan frío Pensaba que iba a caer antes La verdad Confían mucho en que los europeos No tienen ping está mal Hombre La verdad que Yo pensaba que iban a A jugar mejor Igualmente no significa nada Que vayan un cabrón Yo Rafael Muchas gracias por eso en dos meses Ya decía yo que te faltaba el super Muchas gracias ¿Por qué me hiciste en la lana? ¿Porque no te gustaste las lanas? ¿O solo te gustaste usar lana? Me encanta jugar teor y herc No voy a jugar en support No voy a jugar en solo lane Porque los leviathans dominan la vía de la región En ese lado de la mapa Los Camelot kings Creo que es lo que quieren jugar No necesariamente quieren jugar Nectroide's lane So they are trying to guarantee that they know where everyone is on that side But still, you don't want to let him just be on an island Where he doesn't know who's coming and how many and all that kind of stuff So this is the smart move Come over and get a little bit more guaranteed vision for your hunter Camelot Kings free up some of that ward coverage I wonder though, as this game goes on You look at the dynamic that is double guardian between variety and genetics Tings and Netroyoid As they scale up, you imagine there's going to be big damage numbers coming from Tings and Netroyoid as this game goes on Ojo What's that thought is Panatom is going to try to get things going early Big man Tings uses the beads back away beneath the tier 1 tower Panatom has the heal coming in just a moment That extend his life a little bit further But good disengage ultimate from wrong you As the wind of Shamash swirls around in the middle lane But enough sustain and delay Uh, rotación de variety que no me convence nada, eh Igual están baileando hardcore, cuidado, eh Uh, that's chilling Uh, aquí puede morir alguien Nightbody logs Ojo zapas In the mix Nice Nice El rol que eres Tienes que ver con tu personalidad No Están tratando en pillados anti-heal Eh, no O sea, lo les... Bueno, igual Twig, sí Eh, evidentemente no, no Miguel Si no funciona con lo otro Here for the Atlantis Leviathans Especially in that mid 3v3 And that's why it looks like no one's dying Because Leviathans don't have great damage Specifically only or from range they have very little But they have so much sustain that it's kind of hard to bring them down anyways And now with Aussie for Zapman Everyone's got some for themselves Much less talking about the ability to spread it out for Shinto, Rongyu, right? And some of the other players Everyone's got a little bit of healing baked in Whether it's itemization or kit-wise for the Leviathans A little bit for Netroyoid So that's something the Leviathans may have to consider moving forward But Shinto going back to Again, if you're talking about builds and kind of metas Rewinding to group stages, things like that Zaphoditi maybe doesn't synergize with Book of the Dead quite as well Because what we had seen, right? Physical DUIs was breastplate of Valor in that build But Lotus Crown still feels really good And so when you're playing a pick like Aphrodite No surprise that Shinto gets to it Aprendí Terremoto con el Gawaii y ya no lo tengo en Garchomp ¿No le has puesto Terremoto? O sea, no lo había aprendido por nivel ¿Entonces cómo no la vas a tener? A ver, a ver, espérate, comprensor lectora Creía que se guardaban los ataques en el recuerdo de todas las evoluciones Pero cambiaba el movimiento todo el rato por el primero que me salía Estar fumando ¿Le ha quitado Terremoto a un Garchomp? Creía que se guardaba Eh... pues no Qué duro, eh Bueno, se la pueden poner igual Pero es una putada gorda, eh Lo digo Yo no sé si Es la mejor idea agro, o sea el agro está diciendo Como que el Variety que no rote, ¿sabes? Pero O sea que intente el Hardcore Como decirle, o sea Mantenerlo en la línea, ¿no? Y de mientras decirle a su equipo Que eso, que hagan 4 vs 4 Eh, hombre El 4 vs 4 de Liatanes está fuerte Pero el de los Kings también Y un Artyom, a mi parecer, es mejor que un Shintian, sinceramente ¿Y esta Ball? No creo que se la hagan de Free, ¿no? ¡La roba! Uh, Panitón se ha matado al Tui Que en derecha, ¿eh? Genetix tiene un buen Ymir Genetix se ha ganado todos los Frozes Para empezar Le ha... Le quitó... O sea, si te refieres al de la pompa de... Si te refieres al que pasó en la gol aquí Le quitó la pompa al Panitón Y segundo se dice Freeze Y se lo roba, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? Hostia Cuatro Te freieres al TIE Tienen dos Brawlers Necesitan más anti-healing Una de Toxic For sure del Letroid Un Divine del Variety También estaría guapo Un Contagion quizás Perdón I think the Leviathans probably Look, I know they're trying to scale With this type of composition They want to take five on fives Zap is huge They want to fight around him But if the team You know, you got to look At what the other team Is giving you at the same time You can't just stick With what your game plan is All the time I think you have to be A little bit more flexible In what you can do And I think there might have been A bigger window there For them to punish Oh wow That's two auto attacks And a little bit of damage From Zapman with his range Captain Twig is here This would be a three Versus two Immediately Though Panatom Hovering around the left Could even the scales If there is an engage But it looks like The Camelot Kings Will back up Do their buffs On the left side Of the map Panatom With an early bubble Will help him out On some of that Initial engage We've seen him Maríades es mejor So que Harkorno Interesting conversation To go into here You look at a sanctified field Plus double guardian Do you have some concerns For the Leviathans And their ability To even get into the backline You look at Tings And Netruid And their ability To play from range Yeah Netruid can just Use ultimates In good positions Set himself up Make sure he can create A zone between him And the Erlong Or him and the Ardeo Right It's going to be pretty easy For him to free farm damage And hard carry These team fights And that's why Even though Zappa is down Two levels Or up two levels The Kings aren't really If Zappa isn't going to push This lead Well You know Try and solo kill him I should say But he's not going to try And solo kill him Let's just let him farm Well he'll get there Eventually And whenever we do Who kills him Because I don't think There's a clear answer to that Yeah No se puede se ha hecho Un reneo Walter Si yo fuese a España Que plato de comida Me recomendarías Que lo pruebe al 100% A ver Tiene varias opciones Oh Cuidado con esto Eh Te recomiendo El Burger King Uh ¿Tienen Phantom? ¿No tienen Phantom? ¿Y cómo coño ha salido ahí? Arroz con cosas Dirían los valencianos Una paella Eh Pues no sé La verdad O sea Ahora mismo Los Leviatanes Tienen esto ganado For sure Pero igual están perdiendo Mucho tiempo ¿No? Tampoco han ganado Tanto Ojo porque el Ron Uh Huge ultiro Que rico Tío Que rico Esa ulti el Ron Y cómo se la ha guardado Al último segundo Las patatas En España Están muy buenas Las de Burger King Si llegas a Madrid La verdad Que el agua del grifo Te lo recomiendo Pues 6 kills Para los Leviatanes Chavales Con diferencia Sí No Toxic Blade No Contagion No Pestilence Y así Y es muy fácil Para los Leviatanes Que les digas Oh, tu Aung es down Y tu Sanctified El field es down Cool We win Porque no hay un answer Para este RDO En particular Yarkor Que tiene que Lleague En ASC Que es Average Space Created Por el cual Haas To be Lleague Leader Just absolutamente Dominates That team Fight 1v3 1v4 In his health bar Looks like He was in a 1v1 With a blue buff Unlucky It's not a trackable Stack I know I wish Taco Bell Mejor comida esponja No he ido nunca Al Taco Bell Tío ¿Aquí ahí? Me falta anti-healing Tío Netroid Una Toxic Es que cuando se le haga De último Ya es muy tarde Creo Y con dos Brawlers No le sirve Y yo Contra una Artio Erland Afro Sylvanus Tío Pero es que ni de coña Necesitan pesti Divines Contagion Toxic Un item Que no está en el juego Ojo Ojo ¿Con que la ha matado? Con la ulti Joder El chico ha durado So leviathans So leviathans That time Still won the fight Through the sanctified field Variety does have Ankh And he's got to get A good one Has to And it's got to be huge Because BMT is down You're fighting a four Versus five If the kills roll here For the leviathans A game one victory Around the corner Good damage On to hardcore Stun and wall Will force beads Out of the RDO Twig jumps away As Panatom Making life difficult On the right side Of the Phoenix BMT 15 seconds away From respawn A little bit of damage Fives its way In under the Phoenix This wall Is going to create So much space Now Jardmore Doesn't have beads Anymore No blink Anymore Yeah It's going to be harder Winslow Shumash Down For Captain Twig That'll slow down Sheentone That's an early Undying love Playing things Deberían irse a medio Deberían hacer un explito Algo Si No se deben Quedar en izquierda Si pierden La teamfight Cuidado No se si le va a dar tiempo Si quiere a tirar La tierra de medio Yo no lo haría Ya Le queda muy poco De fire Fenix defense Every single Winds of Shumash Is going to Back you up Off that wave And the Leviathans In particular Zapman Because Zap Didn't have beads Or ult It makes it very hard For him to be able To step up And actually hit That Phoenix And Yarkor Did go in And create some space But the damage From Netruod Was still pretty high And he felt it Pretty quickly As Netruod Has finished off That demonic grip A lot of pen That he has now Basically the magical EDC version Of Executioner So I don't know What Yarkor Is actually building Offense With his sixth item Which is a little Bit surprising I mean he has Two dedicated Magical defense items At some point All the run You just feel like You gotta throw Your hands up And say hey I'm racing him Because I just Can't build enough Defense to actually Stand in front of this guy Well the good news Is for the Leviathans When that's all Said and done Is that you get About half of the Phoenix health gone But more importantly You're getting A tier one In mid Both of the towers Over on left Fire giant falls off 30 seconds away From respawning It would have been Like a nice prize If you were able To get the players On left as well That makes the fire time Supongo que That's a good Un divine No Para el olorum Yo me haría Un divine No I'm talking about At the beginning Of that FG How none of the starters Were finished For the Leviathans Now every single Starter Is finished For the Leviathans Still working Towards that Sankar Ahora está muy bien El Medi You look at that You say the kings Are able to repel A Phoenix Which is good For them Leviathans Still were able To spool up A lot of gold I agree I think that the Leviathans Did you know Get to a pretty Strong point Now coming into This fire giant Fight But the kings Are still close It only takes It only takes one Sanctified field To instantly win you The game And between An Oleron And an Uler Their objective DPS On something like Towers Is much Much higher Than that Of Leviathans I was wondering How quickly The Leviathans Would look to pull The Pantoms Got a chin size That man Will shred This objective As well And the Leviathans Immediately go to The fire giant Cuidado aquí Eh Uh Huge pull Un buen mur ahí O algo La ya está Ya han perdido la partida No han matado A nadie De los Leviathans Que tienen full healing Se van a cuidar Ahora El genetics Está uno de vida No puede entrar No tiene ulti No tiene blink Tiene activo Dos Pero Otro Huge pull Le gasta A bits Huge pull Bueno Wall Quita O sea Favio Perdón Ya pero es que Es que es muy tarde Ya Conshi Es muy tarde Malardo Malardo Tío Tiene ulti otra vez El genetics Pero A medida Vale Vale Engage ahí Uh Está medio mal El fire Cuidado Deberían darle Los kings Al fire Se lo han llevado Porque No sé por qué Oh Cuidado Es netroid Uff Cuidado Eh Finiciarán Deberían Intentarlo No creo que puedan No creo que puedan Tirarán Fenix Incluso Torre de medio Después Yo no iría Fenix Y back Yo creo Y ya está Y me voy a la gol Para que no se la hagan ellos Y ya está Bueno Igual No le va a dar tiempo Tirar Tira un paro No le va a dar tiempo Tirar Tira un paro Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es FG Y el hecho Que los Leviathans Solo Con Quotas Tengan Un paro Towers En la izquierda Todavía hay Mucho Para Los Leviathans Para trabajar Pero Todavía hay Mucho Para trabajar En la izquierda Con Tres Minutos En la izquierda Y los Leviathans Realmente Creo que Dónde Mucho Respecto En la segunda El tweak Ha entrado Con blink Patada al aire Chaval Tenían que haberse Backeado Los Leviathans Para Hacerse esta Gol Los teamfights Están muy Sexy Mira El hardcore Se ha hecho Un divina Al final Variety Sin peste Todavía El olor Un Se ha quitado De la toxic Y se ha hecho Un pitagorans Y el puto Heretic Se ha hecho El espectral En vez del contagio Hombre Pues no hay Anti-healing La verdad Contra 4 Healers Yo me Preocuparía Que si Loco Que la ulti De Lorun Te puede ganar La partida Tío Nos hemos enterado Agro Cojones Y el Warch El Warch Ha muerto Tío El Warch Ha muerto ¿Para qué Anti-healing Si lo One-shoteo? ¿Tú has visto Que hayan One-shoteado A alguien En la última Team Pregunto En teoría En teoría Si No Miguel No estoy seguro Esa es la del Pesiduc ¿No? Lo de Climatación La ha salvado El O el Rongyu Cuidado Que bien Hubiese venido Un Cerberus Para los Kings Es que El Shintiang Estaba Previsto Para ir De Support Lo que pasa Que El Ymir Va También Contra Esa Team Comp Que Lo han Flexado Al Solo Igualmente Es que El Shintiang No está Haciendo Absolutamente Nada Estres Como ves El Game No se le puede Escapar Para los Leviatanes O sea Esta es la Típica Teamfight En la que Si pierden Los Leviatanes Pierden La partida Porque Porque es El Enhanced Ya salió Su Fenix La Típica Igualmente Tienen Todavía Las Tres Tier Dos Pero Da Igual Yo creo Que Perderían Ya Del Tío Me Quiero Quiero Pensar Que 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 No van A Choquear Esto Me Gusta Uy La Ulti El Zap Otra Ulti De Mierda El Puto Twitch Madre Mía Ojo Que Hacen Marini Huge Pull Hacen El Round Cuidado Porque Les pueden Dar la Vuelta A Team Fight No Que Bien Le han Hecho Le A Tanes Para No Perder La Team Fight En El Fire Siempre Se Les Puede Truncar La Team Fight Del Fire Lo Han Hecho Super Bien Peleándole Fuera Del Pit Del Fire Menos mal Que han One Shoteado Alguien En Leviatanes Menos mal Que no están Full vida Cabrón Muy chillin Les han ganado Que paliza Hermano Que puta paliza Tio Madre mía Prediction 25 minutos O menos O 26 Minutos O más Cuanto Tardan Los Leviatanes En ganar 15 Minutos Tenéis Y si pierden Se devuelven Los puntos Que pasa Que se hay Nuevos Todos Ok No Ban Away The Capri So A lot Of Similarities That We saw In The First Round The Ban They've That Third Slot At least But Kings Now Want to Try And Answer Back To Some Of That Healing They'll Take Aphrodite Off The Table Shinto While Putting Out A decent Amount Of Damage I mean When You Van Quita La Art Tío Vale La Art Es Un Gordo Problema Han Baneado La Afro Do Pusiste 26 No 25 Bueno Pues 26 Loco Camacock Cuidado Panitón Jugó Super Bien La Última Que Jugó Con El Kama Así Que A Ver Que Se Cuece Esta Vez Quizás Lo Pueden Flexear El Solo De Último Momento Erland Otra vez El Puto Erland Está Piqueado Muchas Veces No Osea Me Resulta Muy Raro Que Sea Solo 50% Es Que Dice 26 O Menos O 26 O Más Y Si Queda En 26 En 26 0 No Va A Pasar Y Si Queda En 26 0 0 Justo De Volvemos Puntos Ya la verdad Es que no he visto No he visto Al hardcore Con cama En mi vida Pero Si Tienen Que Hacer Un Flex Rápido Morriban But Like I said They missed The opportunity For that Morrigan The double Camazod Since the Oleron So Again They do Highly value This Artemis If they're Going to Allow A Morrigan To get Banned Over It And talking About the Morrigan It's actually The Kings Who make Sure To ban That one Away Probably Because There is Still The threat Of Morrigan And Cthulhu As a Combination That Could Have Come Out Here By Leviathan So Will Xing Chen And The Was Undefeated Will Be Banned Away Here So That Locks Away Some Of The Support Picks Even though Variety Was The One Who Took The Xing Chan We Been Seeing A lot More To That Support Role And Now It's The Final Band Of The King Being That Nike Which Again Is Something That They They Banned Out Last Time Around And Went Oh Oh De Ex Leviathan To To The Tiamat Bastante Mejor Que El Ah No Que Es Tiamat Para Los Levies Pensaba Que Va A Ser Tiamat Para Los Kings Y Os Podéis Dejar De Pillar Uler Medio Tenéis Al Big Man Tiamat Tio Que Hacéis Poniéndole Con Uler Tio Supongo Que Leviathan Es Tiamat Me sigue Padeciendo Mejor Team Como La Leía Tannet Por Ahora Igualmente La Artio Está Muy Fuerte Lorun También Y El Irland También Pero Es El Silvanus Artemis No Me gusta Una Mierda Pero Bueno Les Ha Ido Bien Tiamat Mejor Que Lo Un 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 poquito de Fafnir Cuanto te queda de Van Julio No es No tiene fecha Dios, que pereza, tío Dejad de poner al Big Man Con mierda Que me la suda que tengáis doble de Z y un Fafnir, tío Madre mía, tío Toma, Cthulhu, last pick Fafnir Slade puede dar mucho juego Ya, pero es que ya lo vimos ayer El Big Man con Nath apestó a perros muertos, tío Medio malardo, tío No me gustó nada como jugo Y por otro lado, con Magos Top 3 medios del mundo, tío Dejar de ponerle mierda Mierda Una de las cosas más grandes que llegaron a estos midlaners Tienen estos caries ¿Crees que los Reyes han trabado a la competición Para poder proteger estos caries Un poco más aquí? Especialmente, yo voy a ir contra Cthulhu Que tú hablabas de antes Es uno de los mejores solo laners Que se va a ir a la hora Imagínate jugar Nath vs Cthulhu Imagínate jugar Nath So, again, we're just seeing them rely on the Oloran Alts If they get good value out of it Then they can win a teamfight If not, it's going to go downhill after that Decent amount of sustain Maybe not quite to the same level that we had last time No Aphrodite But do you think that anti-heals Things like that Cursed Onk Is still a valuable pickup That you might need to go here Up against this Leviathan's comp Yeah, I'm not 100% sure on the Ankh But you definitely need the Brawlers The Hunter builds, like I said A lot of lifesteal coming up From that build right now The Zyvanas A big part of his heal is just the protections as well But you see the Cthulhu 3 spam Is going to be big healing And you're probably going to have the old style team At build with the Soul Gem as well So, yeah, I would like to see some anti-heal I don't know if Ankh is necessary They may just want to go something like Assandra And just kill what's in front of them As soon as possible Well, just looking at these two drafts Specifically, after kind of getting a nice little look At how Game 1 is Do you have any predictions As to which team might actually come out On top here in Game 2? I think Kings are saying Alright, we need to just push Just push the buttons in the early game And just get in there And let's make things happen If they can do that effectively They can get kills Then they might snowball a game If not, they're going to struggle Once these team fights go longer It's going to be a big game here For both of these teams Leviathans, if they can get a win here They're one step closer Towards getting towards that World State The Camelot Kings need a win here To keep their chances alive And make it a little bit easier On a comeback Let's jump right into the game La game, la game Changing everything up Going into Game 2 Well, almost everything We're swapping sides on a few of the picks But the Camelot Kings bring something different Going into Game 2 here Agro And it is BMT Sticking with Hunter in the mid lane But maybe a little bit more active With that ultimate And making an impact on the map And I like it up against the Artemis Because that Artemis just got ahead Got to Free Farm You know, didn't feel a lot of pressure Captain Twig came over once And was instantly killed for it For First Blood So I think that picking a jungler In Erlong Shen That can CC from a distance More so than the Gilgamesh can Though Still gonna have problems If you don't have beads going into it But Still You have some good options With that Neath ultimate To force the beads To force the ultimate Whatever it may be Agh Dios A tiro Agh Estoy hecho una mierda, tío Soy un viejo Bueno, a ver que se cuesten A ver si el Leviathan Me hace un favor Y me puedo ir a cenar antes Un Etoid Medio malardo, ¿no? Posicionado Ojo que llega el Twig Muerto Vaya, por Dios Ojo que llega, panitón Noooo Pensaba que iba a ir a por el A por el A por el Metroid Le podía haber saltado el 3 Yo creo, ¿no? No just commit to let's just go in and actually make sure that we can kill him in this instance because you're gonna die maybe you get two for one I guess that's the concern but as soon as clearly the alarm bells are going off hey twigs coming twigs coming twigs coming everyone's got a run I feel like they could have just killed Metro and accepted the one for one and hope the Panatom gets there in time but maybe I'm wrong maybe it could maybe would have been a two for one that would have been worth it and all of that's without the world weaver that's just a good old rotation in from captain twig something that we're used to seeing with erlang shen right early in the game you have blink you have pin you have mannequin septa you can find early pressure sometimes it finds its way in the mid but just enough time bought by genetics and netrioid gives twig time to rotate over to the left side of the map so a fantastic start here no me gusta como juega el zap no es igual de frenético que como el hardcore que no sabías que iba a hacer el zaman tampoco sabes que va a hacer no sabes si te va a cargar la tinfoil o te la va a perder el hardcore te la iba a ganar sí o sí si te refieres a eso maxim una pregunta quieres que te arranque la cabeza ehm la verdad que ehm no se la verdad eh no se lo que iba a decir tío to be mt and the camelot kings just start to let some aggression fly towards the left side of the map because fuels like a bit easier setup this time around the interesting pivot though agro is the leviathan tab this aphrodite of course gets taken away and in picks and bans this game you throw sheen to on something like the tiamat which in the right hand still i think carries a huge threat alongside of it yeah just set it up i think pretty well here it's something we've talked about a little bit this weekend the the book of the dead build is all the rage in the mid lane right now that said tiamat you know you might give it a bit of a knock on paper but in the right situation still a strong pick i mean paul just proved it right yeah i would have said that i think tiamat's fallen pretty far down the prioritization list in mid still playable for sure but not nearly as good as she used to be and i think it's about a little bit more about mid pressure right now i think it's a little bit more about the the aoe and the skirmishing and the ability to build that book of the dead but shinto is just as much of a tiamat specialist as paul is so i think that i'm totally fine with him going for it what do you think that's a little bit more about the oh what do you think that's a little bit more about the and ravening does big work here and keeping his hunter on the map and over to left good body block there the genetics yeah that's a little bit more about the panic but just a bit of a good bye from panatom there it's got to be careful here panatom will jump back in zappman and wrong you walking forward zappman does have his ultimate here so an over extension could be punished so does panatom whereas genetics has his but netruid and captain twig do not neither his big man sings so that was definitely a uh uh le están llevando el blue tutu cam cámara cámara iiii a la cámara se lo ha robado hombre debería morir por ello no nevermind el sentito es en mi manada uh le sale bien y blinquea afuera pero que hace me the leviathans blue buff that gets invaded there by variety there was a bit of an answer by the leviathans but not quick enough variety's gotten stone of binding first on this rdio so you're uh you're you're opting for a little bit more setup here out of the solo lane and allowing your teammates to follow up yeah i like this pickup a lot on rdio i think this item is just pretty undervalued by my guardians in general and feels really good in order to up your trade patterns and variety ends up getting enough pressure to solo invade on that right-hand side captain twig of course still present on the left and chief to have the rotation over but wasn't enough netroid uses his beat still doesn't have certified field is his health bar low enough for panatom to consider a dive here he's got that out of hell panatom flitting between tier one and tier two see the ping on left it doesn't look like netroid is channeling his back just yet is now and so panatom will hold on to his ultimate hold on to the dive back away into the rest of the gym he's got that out of hell yeah nooo osea creo que ha sido por la rotación random esa que ha hecho la derecha que está bien lo que pasa que estaba casi sin banal y ha perdido una wave en medio supongo o algo así ¿no? he still hangs around in that lane though as a three verse three collapses in on mid minus captain twig who did head out onto base just a moment ago so zap man now aggro I mean this is a very small window but you're looking at 30 seconds without beads for zap a little bit of time without the uh the boar as well big man tings has world weaver so if you're trying to punish zap you got a small window to do so and we thought that big man was going to be going for transcendence right off the rip with that morning star but he actually backed bought mace two and then backed again and finished off jotun so a better power spike right now this should be able to carry him through his transcendence by a little bit later on I kind of like this order that he's got wrong use here on right as well but he will end up backing away seems like shinto happy to just farm things up here a bit more of a standard build from what we were seeing during group stages with the conduit gem into the chronos pendant row feeling like maybe we'll still see soul gem soul reaver at some point for shinto on this team at so not surprising when that burst damage starts to roll out and that's not something this leviathan's team shies away from right just funneling farm into shinto getting those big costly items online and letting the mid lane carry-esque play style come to fruition no but right now it's big man who's getting the farm and this team for the kings they do that for big man as well they prioritize his farm level over that of the support most of the time and the jungler a lot of the time as well so both these junglers have learned to operate on lower incomes than some of the other ones and all the income is going to the camelot kings right now we're eight minutes in we've got one kill it's just the first blood but it's two and a half thousand gold in the lead for the camelot kings and this is a play style that the kings have been able to utilize throughout throughout season eight so far when this king's team really hits their stride and it's something we talked about in the uh the caster thoughts video world weaver eaten by wrong you as oracles picked up by the kings the kings are a very good macro team in the sense that when it comes to farm buffs objectives things like that these low kill games you can't be surprised if you look up five minutes from now the gold we have gone up another one or two thousand the camelot kings are just good at that style of play it feels like very much so and normally it's kind of the other way around right where they're trying to catch up and not fall too far behind and that's why they don't care about it in fact Fando they have to take advantage of that they have a ulti with cooldowns and other things with the Jotunz to create pressure if it comes out well and if it comes out well then it happens in 60 seconds no it's a big deal, no it's a teamfight all about the teamfight eh... changer ult, you know? no it's like a ulti of Gilga or ulti of Will Smith or Cthulhu it's a ulti random that serves for a pick and punto no you're going to win a teamfight that's it, that's it, you're going to win a teamfight and you're going to win a teamfight but it's much more useful to do what a big man ojo, ojo, ojo dios, lo que se ha jurado el Bariti, cabrón no, dime que no se salva, por favor nice, Stun o sea, no, cap de juego no, no, no yo no hubiese daseado ahí, la verdad bueno Luis cuidado aquí, eh Stun ruta ahora del Twig nice, pill de hardcore y yo la cámara su normal, que haces que buen pill de hardcore slow, 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 slow nice, knockout de Shinto que fumada, cabrón a dicha sea como unos malitos Camelot Kings look at wrong, you laughing in his player cam as if you can chase us out with all of this sustain and again just not enough anti-heal from the Kings and this one's excusable, at the very least it's early in the game and this nice has gone for the Jotans and the transcendence you know, no brawlers beatstick or toxic bueno, GG eh si, yo diría que si no era fireball no ahí, ahí tienen que farmear el mapa ahí tienen que farmear el mapa como lo han hecho ahí as just hitting pot shots baby I mean, it is target practice out there for this Tiamat slamming big man slamming twig genetics as well and just it's just too easy for him if you're not going to put pressure on him even if wrong you dies in that engagement who cares because Shinto would have been able to eat anyways right, you want a microscope on the way the Leviathans like to play and when we talk about their ability to create space for their backliners that's a perfect example oh yeah all you see is these triangles and stuns connecting and volleys with the primordial burst connecting for damage and then suddenly the camera finally pans back to where Shinto is and he's full mana and full HP no one has dealt with him that entire team fight dash in from hardcore will not steal away the pyromancer so at least the Camelot Kings be able to get something going on the map here as the game has slowed down in the kill department seriously, I don't know where it's a real order still hovering right around that two and a half thousand gold lead for the Camelot Kings the neutral objectives in the farm still feeling all right so the Leviathans they get this spark in the fight department but the gold gap hasn't quite closed up and that's a really good sign for the Kings I think at times in the past they've had these you know stumbles and games they're winning and then they just take their foot off the gas but clearly not intimidated by how that last fight went Variety sees a storm rolling in out of the jungle vale, buena team uuuuh bueno, chele ojo, ojo no, Twig, vete al carajo, tío era solo kill, tío otro no cagado no se si se me muere ese, eh si, ahora si se muere mmmm si, ahora si se muere pero por que osquillo que manía tiene la gente de girarse, tío pero pa que te giras, tío por que la gente se sigue girando no entiendo, tío que pa mi mejor los Kings han dado un poco culo ya pero ellos, que coño, tío porque la gente tiene manía por girarse el baul en el set anterior igual girándose pero esta que es, tío esta que mierda es son las alzas zapas en solo kill no es un logro muy extravagante porque no es una solo kill tal vez no te vas a poner el currículum no, picha, pero porque todos se los olean ya, ya lo se quería curarse pero curarse pa que si andando pa'lante te salvabas cabezón si tienes encima la pasiva del Cthulhu puesta si es que no te vas a dejar curarte esta puede estar peor trucada no se ni cual es predictio ¿cuanto tardan en los Levi's en ganar? ah, vale eh, si está está mal hecha o sea, es 20 o sea, es menos de 26 minutos o más de 26 minutos esperemos que no termine justo en el 26 para que no me toquéis la punta del rabo pero bueno esa es my bad I guess bueno, I guess no, my bad pero bueno esa es la vida el paul que se dio la vuelta cuando ya se había salvado literal en medio si, si la partida anterior con la Morrigan si es que tenéis una manía tío que queréis info bicha solo llevo 3 horas de streaming ah, coño que se me cortó el directo es verdad ¿cuántas llevo? he empezado a 7 y hostia 7 y media ya joder pues ayer termine bastante pronto ¿no? ¿cuánto hice ayer? ah, no 5 oye y yo sé sumar hostia soy imbécil no sé sumar tío pensaba que las 5 eran las 15 ¿sabes? no las 17 imbécil tío ¿cómo he terminado el set anterior? 1-3 para los titans ¿cuántas llevo? quite yet for the kings and it hasn't been for lack of trying for big man tings I don't know if I've always loved where they've gone but there's what one under zap I think yeah, not not enough and that one was eaten by wrong but the leviathans have played well around that world weaver because their front line has been eating them properly so, you know it's credit to leviathans as well but I think I could have any time it's just 280c staring at one another and you just fire a world weaver why not you know you put them back to base maybe and you get some pressure for your ADC and nothing else has been esteric I imagine que los rectead de suerte solo por voltearte no iba a pasar ojo 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 shinto al 18 hermano bode shinto will back wait doesn't have to use beats doesn't have to use aegus big power spike by the Tiamat with the Kronos Soul Reaver and Soul Gem picked una cosa Only Jim en cuanto vea el partido del Barcelona ahora mismo el partido tiene que estar 45 más 15 le deben de quedar unos 20 minutos como haya quedado 1-3 te baneo en que momento los kings han puesto 5k por encima te gusta de pey de pey ¿sabes? Memphis tío Memphis dos piros y una gol igual no sé me parece un poco raro o sea el tweak sí que le saca mucho al panitón pero debería compensarse con lo que le saca el shinto al big man pero se ve que no han hinched properly he mixed up two popular phrases and I'm going with it sometimes you just need to do it no it all worked for sure you just got to drop a toley on the cast every once in a while and that's how it goes I just feel like the way the leviathans play it's often so centered around shinto carry waiting for shinto to carry we're waiting for shinto to carry and shinto has gotten all the farm first to level 20 you know as soon as he finishes off whether that's charons or rod and then gets his starter item upgrade that'll be big but he's got to choose between one of them because he's only got about 1200 golden hand right now that is enough to finish charons but not enough to finish rod or the starter item so we'll see which direction he wants to go and from now on the camelot kings his whole game plan has got to be kill shinto and if we kill shinto we should be a ok well got a world weaver that helps set up as long as it's not blocked by the leviathans bmt was very close on the net worth jester fire quillo lo roban lo roban lo roban vale eeeh uuuh uuuh esto huele horrendo rindo The World Weaver does actually connect onto the left side of this fight And the Leviathans are scattered In that time, it's just, hey, our whole goal is to avoid Shinto Shinto's on the left-hand side getting red Yeah, thanks, we're going to be here And if you're Shinto, you have to know that your whole responsibility Is to carry this game from this position And you cannot afford to go to red Anytime that there's a significant grouping on the right-hand side Not with this composition Not with double auto-attacker, Fafnir, Shogutskasari, Frenzy You just can't do it 25 seconds without Yarkor, 10 without Panatom This is going to be a quick, quick Fenix And the moment after this Fenix falls will be pretty telling And it's a turn tail on out for the Camelot Kings And this is the stage that has been set all game long That random Eh... But the objectives have just been shredded so quickly That it's given the Kings Se hacen el fight in 0 seconds, tío No hay nadie de Leviathans around Y los que están around No tienen el impacto que deberían tener para robarles el fight O por lo menos para hacerle la teamfight más fácil, la verdad El tweak ha zoneado muy bien El Metroid estaba pelando Nadie confiaba en la Nath Hombre, no creo que la Nath sea el problema por el que estén perdiendo O sea, las ultis están siendo buenas Pero no están siendo Ni el Fafnir Ni el Metroid O sea Pani que no vuelva a jugar con Kama Que sabe jugar otras cosas mucho mejor O sea Que estén jugando mal no significa Ese cabrón ¿Sabes? ¿Qué culpa tiene el paritón? En mi pregunta No está teniendo el impacto que debería tener un Kama contra esos carries Por lo menos hoy Sí, o sea Está jugando mal esta partida Ya está Me está diciendo que la anterior partida no la jugó bien Porque jugar un olorón de K Y una Nath en medio Y no al revés Es mejor Nath medio, la verdad Además, el Metroid se le da mejor, supongo La tipa esta Bueno Ese piro muy tarde Nath medio Tiene más presión con las ultis Porque llegan antes Que si la tienes que tirar desde la duola solo Por ejemplo Si quieres figure out how to beat These You know Fafnir Frenzy Auto attack style Compositions Watch this VOD And do everything differently Because they have just completely butchered These objectives It's Fire Giant Having both your backliners Go away from the objective Whenever Whenever they're grouping on it It's Trying to get your You know Trying to squeeze As much gold out of the map As you can Yeah That's not a good fight for you On left side Phoenix But a fight would be nice That we could actually Maybe Think about Trying to be aggressive On that side of the map Because now Where do we fight now? Because it's on fire Right side Phoenix Yeah Right side Phoenix Well they had better be there Whenever the kings show up Because there is no knocking For the Camelot Kings They walk through your door Like the Kool-Aid man And they're just They're just ruining the house I don't think the Kool-Aid man Walk through anything I think he does I think he does I don't think the Kool-Aid man I don't think the Kool-Aid man Is where do you put up that defense If you're the Leviathan Because Fire Giant's about to be here And you saw how quickly it died last time I mean if you're not there immediately They're gone Yeah They're gone I mean you have to defend It's already gone It's already gone It's not spawned for 13 seconds But it's already dead Yo digo que devuelva los puntos Es lo que voy a hacer Bueno a ver el Hendrix El Hendrix ha votado La segunda opción Estoy por dar la primera La verdad Porque esa mid-Phoenix Would have taken The blink of an eye Maybe half a blink En order to end up getting it Pero si yo intento ir Volver hacia el fuego Esto no será contestado Por los Leviathans Eso es solo un buen Smite Por los Reyes de Camelot Podemos simplemente Estar por el fuego Y esperar que el spawn O podemos Estar en tu jungle Y esperar que el spawn Y si alguien Hace un error Como, oh no sé Cthulhu Dashing en lane Entonces Te mataremos Y aseguramos Que el Fénix De acuerdo Al menos Los bajos De los Leviathans Están rápidos Esta vez You're going to have Four members Around the mid lane Phoenix But that might just Be four more kills That the Camelot Kings Are able to grab here Game number three Looming Camelot Kings Trying to tie up This set Panatom has to Leap away The mid lane Phoenix Head back into the ashes Wait to respawn For another five minutes Or so Now you have an opportunity Es el minuto 26 Y levin no ha ganado Ya pero pueden ganar Hendrix que no Que no Que no Que no Que no hagas el contra gafe Que no hermano Que aquí eso no funciona Chavales Es para oírla Es imposible que ganen Me descojono si ganan Amos levis Yo creo que si ganan Pongo Mi amor por el Madrid Dios Y la última hora, ¿sabes? 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 La cama... Y la última hora, ¿sabes? 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 Cerberus, ¿sabes? 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 D. He took some nerfs, but there was always the one thing that we can fall back on, and that's just just the inherent anti-heal, and he meets it against this King's Comp. I think it's kind of valuable to take, especially when you expect kings to have more healers available to pick. The matchup into RTO is not great, not bad. Kind of nothing much happens, which is sometimes just what you want into an RTO, and the one thing you don't want RTO doing is just being able to run the game, and if you can hold your own a Cerberus, Even if you're not winning it, that's what's important Alongside the Cerberus We will see a Charybdis locked in Zatman was the first one to bring the Charybdis In the Pro League, now granted that was before The playoffs came through It wasn't particularly too fun for Zatman Ended up dying a couple of times Didn't get any kills, it became a giant lightning rod More than anything for his team to soak up I believe he won though, if I remember correctly He did win, I can't take anything away from that He did win that game, but it became Just essentially him saying, hey guys I'm a Charybdis, come try and kill me And they've taken what, like 10-15 seconds To try and kill him Eventually they do, but yeah At the end of the day, the Levitas did win that Now goes back on the Kings They've got their front line They've got their front line, you think They've got their front line They've got their front line They've got their front line Yeah, they could Honestly, as well, the jungle pick as well They're looking at Hell and Charybdis Hell with this build is going to be incredibly hard to kill And a Ratatoskir, not something I'd expect Ratatoskir, tío I've seen it before, like I said earlier in the day Variety can be just back on that train He played it last year when I was coaching him He's played it over since season 3 or whenever it was A bit different style from then to now But I don't know if I'm a Ratatoskir that wants to dive a Charybdis in Hell with Book of the Dead I think Charybdis is very hard to kill just based on her kit And the Hell if she gets Bryce Plate on top of all this mana with a big shield It's going to be incredibly hard to kill You might have a chance in these Umoja walls if you can find her and trap her out I can't imagine wanting to really dive deep on this back line as a Ratatoskir Yeah, and that's one thing to kind of bring up is those Umoja walls Trying to pick a draft around being able to get out of there Cerberus can leap out Grybdis can get in that whirlpool to get under there But now what else can Leviathan's draft to try and centralize and focus around Maybe getting away from this Umoja or just staying alive here But if the second bands come through, Daji and Kepri out of the Camelot Kings, Leviathan Take away Izanami to try and keep Netroid still a little further out of his comfort zone Now with the Olrun being taken away and the Izanami still has a couple of picks that can fall back on I'm going to be the second band of that need to take away from this game The truth is that we are going to get some more beats punished They already have the Cerber Assault that's going to force the beats out of RTO or Umoja or both So if they can try to punish somebody for not having beats by getting something like You know, some CC jungler that they can set up on and kill with their They don't have a high damage backline but Caridbus will end up getting that crit online and maybe even Kinsize I think Zatman's kind of preferred to go to Deathbringer on top of the Wind Demon lately But the hell does hit hard with all the power that's going on Now as well as well as Huller... Otra vez Huller... Medio... BIEN! So I think... I don't expect Panathomis to be playing anything like... Combats... Erlang is banned out Ganesha Creo que no he visto al Ronyu con Ganesha en mucho tiempo, eh Es más, no recuerdo haberlo visto en ninguna partida conmigo Nesh He's seen some success this week and only one game lost of his five games picked up That'll be the support draft now out of Leviathan The last option does come to Panathom The Erlang Shen is gone Gilgamesh is still up We've seen this that Warrior still be prioritized Even Osiris made a little bit of a run back here By the way of Sam for Soccer in the Dragon set Achilles has seen a little bit of light if you want to go with the Warrior centric Still a few assassins out there Namely the Susano that Panathom has really loved going back towards A lot of knockups on that side But I don't think Kings really can do much about that Um... I think both teams are just kind of going with comfort drafts And I'm just seeing this hell first pick And it's hard to put anything over that pick They did get a nice 2 for 1 trade for the yard Ay, esa Freya que es, que asco Quítame la de ahí, Guillo No, no, que no Guillo, que no I'm worried for the Kings and his drop Hold my breath for a moment But that moment is very free A Freya Vamos a ver, que cojones estoy viendo Yo estoy flipando de Los cojones son... Son nada más para los solos y... Es lamentable, tío Una Freya, tío ¿Qué haces? Por favor, que la Freya quede 20-0, tío Me encantaría Una puta Freya, tío Una puta Freya, tío ¿Cero 20? No, no, quiero que vaya 20-0 Me descojonaría, la verdad Si el Netroid de repente decide Hacerse la partida de subida Y humillar a todo el mundo con la Freya No te lo voy a negar, eh Le va a encampear, ya... Y los Kings tienen que jugar sabiendo eso Al mejor de 5... Verde No te lo voy a hacer No, no te voy aferir No te van a pensar No te va a decir Que no sé Seguían Temas El Haste en ring to help a little bit to keep up on the front line and I think there will be plenty of damage to get through the front line that they have. It's going to be kind of an oddball item to maybe pop out of here. Do you think now with the school or now with Freya since she is so auto attack dependent maybe we see a Witchblade. Well maybe we'll hold that thought and see what pops out here in game number three. Lance Leviathan's Camelot Kings is tied up but who's going to take the lead? Game three all tied up in the best of five. This one very very important and the Camelot Kings will throw us something new here. Agro Netroyoid on the Freya, Captain Twig on the Ratatasker, Panatoms on Susano. We're going to have some fun here in game number three. Let's start off with that first one, the Freya. Not something we've seen in a while. We've seen... Well, veamos. LKT, tío, ¿sigue estando en el juego? Quillo, ¿por qué llevan cinco bits los Camelot Kings, tío? Hazte más chiquito, Julio. Pero, ¿y qué se supone que vas a ver aquí arriba, loco? ¿Qué vas a ver aquí? Mira el mapa, cabrón. Si no molesto o si molesto. Me da igual, ¿eh? Me hago más chico. ¿Molestas? Vaya. Pues me voy. Dale las gracias a Chirubia. Así podéis ver el timer del Fire. Me molesta la letra de Julio. Tío, perfecto. Voy a cerrar el streaming, tío. Dadle las gracias también a Uturk. Lapiradlos o algo, tío. ¡Bolestan ustedes, pesados! Chirubia. Chirubia. Chirubia, chirubia. Tranquilet, tranquilet. Llegas a cerrar el streaming y sacarte el nabo en poco. Me daba pereza. Más que nada porque era en mitad de la partida. Si no, lo hacía. Te lo digo ya. Pero es que no le quiero complicar la vida a Robbipper, que luego me tiene que editar el vídeo. Que le jodan a Robbipper. ¿Cómo? Esa Kinderrongyun está baneada, tío. ¿En qué momento se tendría que notar la presión sobre la duo? En el momento en el que Panitón decide gankear y matar a la Freya. Tiene la mía la yemoja de Genetics. Si, fue ese de los Camelot Kings, sí. Sí, sí que nos daban una lista con la de King Baneados. Muy bien, Panitón. ¿No es que la victoria para Leviatán es correr riesgo si dejan la Freya en late? No. Pero estaría gracioso. Estaría muy gracioso, tú, yo honesto. Y me lo he olvidado, que es suficiente de un gran peligro para garantizar un gran peligro, un gran peligro de Phantom. Especially just for Shinto there in mid, right? That you just want to make sure that your Hell is as comfortable as possible at all times. She is the VIP on your team competition. And what do you do for the VIP? You roll out the red carpet to make sure that they've got everything they want, that their hotel mini bar is well stocked, and that they aren't going to get locked in by emoji walls. So if the Phantom is going to be helpful to Shinto, well, then I best be picking up Phantom right away. That's the case for Shinto anyway. Right, yes. And then it's Shinto on Hell. Yes, absolutely. Por cómo serían algunas de Kings? Por... Sí? O sea, por los sonidos y demás. Las pasivas que se ven raras a veces. Al mejor de siete, ¿qué dices, Andrés? Espero que no. No creo, ¿no? I wonder if Big Man gets those beads in time on EU ping. That's right. Probably not. That's a tough one to react to, Wind Siphon. So good use of the Relic. But good aggressiveness from Panatom. You know, you trade Blink for beads every single time, especially whenever you've got a god with great CC like Cerberus and Ganache on your side and try and set up for some kills. Now, same thing can be said for genetics as far as how well him and Big Man Tings have both played from their respective areas and now they're here. And you expect a little bit of a bump from the Camelot. ¿Alguien usa mejor art o Hardcore o Variety y Hardcore? O sea, si me llegas a decir Hardcore o Benji me lo pienso, pero entre Variety y Hardcore, prefiero a Hardcore. Tremenda IQ de Hyrule para hacer skins que no pueden promover en competitivo. Pero dudo bastante que la gente que compra esas skins vea competitivo. Esa gente, cabrón. La mitad de esa gente seguro que no les importa el competitivo. Y la otra mitad no sabe ni por dónde le da el aire. ¿Hardcore o Fine? Hardcore. Quiero que la comparación no es Hardcore o Fine o Key, es Hardcore o Benji, punto. ¿Quieres? Hardcore solo de Carry, la verdad que Carry me gusta más. Igualmente de solo está haciendo lo mismo El problema es que tiene alzapas Uy, ¿y esto? Lo roba Estaba el clarinete Lo roba, mata al Genetics Bueno, 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 bueno Ahí se lia el pitote Una comparativa con Freewing Pero en todo sale perdiendo Pues sí Tremenda call de Genetics Uy Ya, la cara del Genetics la verdad es que es de la cara que acaba de hacerle perder Todo el early Se nos juego cuando él la cagó Se puede enfadar con él No hace falta Yo de hecho me enfadaba Bueno Casi siempre, no, siempre Conmigo antes que con Que con mis compañeros Bueno, igual cuando el Arkin me troleaba Ahí sí que me enfadaba con alguien Como con el Genetics Pero no sé Mira, el puto Variety ha aprendido la lección, tío Ahora nos pillamos un Pestis de primero Tal, no sé qué El marcador pone de Stone 5 Ya Llegado está flamelada del Genetics No, pero sí me he enfadado con él Pero no es evidentemente tirarle mierda a alguien en una partida Y hay muchas maneras, cabrón O sea, le puedes decir Creo que tendríamos que haber hecho esto, tal No sé qué, no sé cuánto Qué opinas Y lo señalas indirectamente, ¿sabes? Pero no le dices Tío, tendrías que haber hecho esto porque hemos perdido por tu culpa Qué buen, qué buen 3 de Genetics ¿Vas a parir? Yo creo que está feo culpar directamente a alguien Sí, o sea, me refiero Ponte que me solean 8 veces Y él solo empieza a gankear a todo el mundo Y los mata a todos Evidentemente Yo ya sé que es mi culpa O sea, no sé, gilipollas ¿Sabes? Y el equipo Evidentemente sabe que yo sé Que es mi culpa Entonces ¿Qué sentido tiene que yo te diga? Eh... O sea, que tú me digas Dío, Julio ¿Qué coño haces, tío? O sea Hemos perdido por tu culpa O sea, qué sentido tiene, ¿sabes? No tiene ningún sentido Simplemente mantén el mental up y ya ¿Era él quien hacía las calls en el mundial? Sí, más o menos Tampoco hicimos muchas calls Hemos un assist Sticking with the Stone of Binding Before that, Pestilence But the Atlantis Leviathans That was them searching Remember, they kind of sneak around That red buff side But it's something that the Camelot Kings Were able to read well And so both neutral objectives Now starting to respawn here And it's these moments Where game number two Really started to tilt For the Camelot Kings And it was the shred Around those objectives But now Captain Tweak Feeling a little bit more active He's got a Brawler's Beat Stick For some anti-heal as well Hurrio-Voronic Hombre, si tengo que elegir Hurrio-Win, supongo Pero vamos Por carrera, más que nada Porque nivel, la verdad Es que los dos han dado un nivel pésimo Eso digo yo Ojo al Bariti Genetics se come ahora al Trix Uuuuh 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 Ni de coño O sea, es más Yo preferiría tener a Trix En mi equipo antes que a Genetics Antes que a Ayroman Antes que a Aror Antes que a Neiruma Antes que A Inbounded Y antes que Bueno, aquí al Jake no Supongo que ahí el Jake ya Ahí el Jake ya pone el Quillo Me acabáis de quitar un intento de matar al Shinto en medio, tío ¿No la podéis poner en otro momento o qué? Uuuuh Si le hubiese dado esa Yo, doble A Muchas gracias, hermano Por esos nueve meses Si le hubiese dado ese dos Lo mataba Yo creo que sí, ¿no? El El Netroid, tío Morían ambos Quizás se curaba suficiente, ¿no? No creo, Lou, pero ¿Qué pasa, Sergio? ¿A quién le vas? Yo creo que el IATANES va a ganar Antes que Lo notas Esto ¿Y esa col? ¿Qué estás hablando, Agro? Eh, lo único que tenía en Down Eran los activos del De Luller, la verdad O sea, vale, sí Ultio y de moja Pero la ultio y de moja Ah, hostia Que no le han gastado las visas Al Shinto Pensaba que se la habían gastado en En medio Eh, hombre, pues Bueno, igualmente Vender así un objetivo Cuando vas por encima Duele bastante La verdad ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué buen posicionamiento De ulti el Rungu, eh! Ya lo sé, Bill, ya lo sé Igualmente Si el Shinto no hubiese tenido Las bits Era dificilillo Pero duele bastante Vender un objetivo Ganar por encima Por cierto, chavales La apuesta La apuesta Va a estar Muy close, eh Porque El Variety está al 17 El Twig al 17 El Bigman al 17 Y luego El Shinto está al 17 Y el Zapas al 16 Eh Capaz que se haga Una buena teamfight Y el Hardcore O el Panitón Se pongan por encima Del otro, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Igual le ganan a los Kings Yo creo, eh Porque vale El Shinto puede llegar A nivel 20 antes Pero los otros Están demasiado Por debajo Del Variety Twig y Bigman Están como Esos tres Muy cerca Del 20, hermano Como no ganen una teamfight Y te maten aquí el Variety Y luego se vayan a farmear Todo el mapa Vamos a ver Está ajustadilla Está ajustadilla Me gusta Shinto Panitón Recuperando un poco De desventaja Ha recortado Un nivelillo Te ves más gordito De cara Eso es bueno Me acaba de llamar Gordo, tío ¿Eh, Sergio? Me acaba de llamar Gordo Hay que dejar Hay que dejar Apoyagado, sí Hay que dejar Tanto en el punto En el que su damage Va a ser realmente Realmente Especialmente En el dive De Captain Twig Gordo, ¿no? En volumen Me sirve Chackin De Cerberus No me convence La verdad Vale, chavales El Uleves Nivel 20 Y la Rata Y el Variety Tienen pintaza De que va a llegar Al 20 también ¿Eh? Me pueden quitar Esa mierda Por favor Ojito El Variety Puede llegar A nivel 20 Con esta wave Una subido Sentido Nivel 20 También Ojito Porque la Karim Porque la Karim Se pone Nivel 18 Cuidado 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 Con esta Team Porque puede Decir la partida Porque el Variety Y el Twig No van a farmear Aquí Se van a tener Que defender El de eso Si lo roba Suben al 20 Ojito Ojito Zappa Se pone Al nivel 19 También Cuidado A ver Variety Entrando muy bien Con el Con el Twig Maybe Ojito Porque el Twig Puede subir Al 20 Nevermind Sentido Con la Return Kill Cuidado Cuidado Con el Zappa Se puede subir Al 20 Aquí El que pille Una kill Sube al 20 For sure Ojito Hardcore Con el salto Nice No hay nadie No hay nadie Todavía al 20 Ojito El Zappa Ojito El Zappa Que se puede hacer El Fire Y suben al 20 Cuidado Cuidado Aquí se sube Al 20 El Panitón Ha formado También El 19 Ojito Me he quedado Calvo A ver No han subido Al 20 Les queda Súper poco Ojito Porque el Barieti Puede subir Al 20 Ahí Ojo El Panitón Suba al 20 Y for sure Con el Speed 100% Ojo Que ha subido Al 20 El Barieti Como el Twig Suba al 20 Con el Speed Se va a liar Ojito Con esta Gol Ojo Porque el Twig Puede subir A nivel 20 Con ese Back No está Al 20 Ojo Porque Panitón Ha subido El Zappa Va a subir Ahora No subió Todavía El Twig Va a subir Al 20 Antes Ojito Ha subido En Zapas Ha subido En Zapas El Twig Ha troleado El Twig Ha troleado El Twig Ha troleado Venga Hendrix A dormir Hermano Mira que buena apuesta Cabrón No me jodas Hasta super Close Ya os he dicho Hermano Que en esa Teamfight No iban a farmear Los que estaban A nivel 19 Pero como que vaya Tongo Tío Tongo De que Que hago Ahí Uy La tanqueado Yo creo Aquí tiran Fenix De medio Luego se pueden Ir al Fenix De derecha Tiene que hacer Proxy Y el Panitón Uhhh No hay body blocks Do Osea El Metroid Se la ha jugado Mucho Yo creo No Free Fenix De medio Panitón Pushando derecha No creo No creo No creo que te van Ir al Fenix De derecha Quizás Si Porque igualmente Tienen una Gel Yo creo Que si que iría Yo iría Tiene una Gel Los críticos Panitón Cuidado El Susano Uhhh Yo Panitón Me estaba enfadado A ver a ver A ver quien es el primero Que enfadarse Casi A ver ya Marquitos Ya pero yo la estaba Viendo en un avión La estaba viendo en un avión De camino a Estados Unidos Probablemente Cuando me enviaba Estaba los de Jaires O lo que sea En el avión siempre Me suelo poner Que hay pantalla Me suelo poner pues Capítulos De Osea Series O películas En inglés Para ir acostumbrándose El oído Porque no es lo normal Por ejemplo Yo estar escuchando En inglés Entonces para acostumbrar El oído Me pongo a ver Un par de pelis En inglés Pero claro Esas que no entendía Nada Directamente No escuchaba No me servía Ver una peli Si no entiendo Porque no escucho Mejor no Mejor no Además estoy con Julio ¿Qué pasa? ¿Ven a fundadores Estamos saliendo Y yo ¿Quieren comentar la jugada O qué? ¿Qué es esto? ¿Y ahí seguro que no está? ¿Ahí seguro que está en De esto? ¿Lo que te pasa a Andy Corp? Sí Mira que pone el capítulo Que sigo yo Que sigo yo Que lo vi Lo he visto Y hayan baneado ¿Qué ha hecho en YouTube Un capítulo de anime? Es lo que hay ¿El Hendrix ha perdido la apuesta? No Me gusta One Piece Me gusta One Piece Joder Tenía que haber puesto más ansia Julio eres un hipócrita Dijiste que te caía mal Warchi Ya lo siento Pero me cae bien Hombre Cuando comentamos juntos Le caigo bien Cuando no le cae mal O sea Le caigo mal Pero bueno No pasa nada Nos llevamos bien Al final Todo esto lo hacemos por los views Y ya está Porque como a la gente le mola Pues ya está Estamos juntos por eso Nosotros no nos caemos bien De hecho después le insultaré Y eso por Twitter O por donde sea No Warchi por favor Vamos tirando Me siento fatal Y lo sabes Te aprovechas de mí Lo siento Lo siento Así es ¿Qué crees que es el One Piece? Yo creo que el One Piece Es un tesoro gigante Lleno de cosas Ahí en plan ¡Fortuna y tal! ¡Qué locura! La amistad Que sí Que todo el mundo lo sabe Coño lo que es el One Piece Joder Todo el mundo sabe Lo que es el One Piece El único que no lo sabe Es el creador Tío es fearda La camiseta de Leviathan Es la sudadera Tío No me gusta nada Amarillo subrayador Tío El One Piece Es un cementerio ¿Te imaginas tío? ¿Cómo que quién se lleva El último Fire Es demasiado al azar? O sea ¿Te estás quejando De una apuesta Que es al azar? Pero eso que mierda Es tío Es que eso es lo que todo el mundo piensa Que es Y esa es la idea La idea es El viaje con los Nakamas Esa es la idea Del One Piece Que a lo mejor luego hay algo No lo creo Sinceramente Pero aún así Da igual Si lo importante de One Piece Es la historia Y ver la serie en sí No el final ¿Quién coño le importa Al puto final? La pregunta ¿A alguien le importa Al final de One Piece? A ver El final le importará Si el final es una mierda ¿Sabes? Pero si el final es Algo abierto Incluso Me gustará más ¿Sabes? Si me venden la moto Que de repente el final Es el principio Otra vez Pum, para la mierda ¿No? O sea Dijo da que no era eso Eso es para engañar Es para engañar Te ha dicho que no Porque no sabes lo que Cabrón ¿El qué? Te ha dicho que no Porque no sabrá lo que es Claro Si dice oda eso Que no sé Si le preguntaron en español Y el tío es japonés Pues dirá Pues no ¿Sabes? ¿Qué quieres tío? Por si acaso Dice no Esa me ha gustado Esa me ha gustado Dice final abierto Para que el hijo de luz Empiece una serie nueva No soy hasta ahí Me ha... Es chile Es algo Me ha dado un boruto Eso sería un plagio Que grande Estaría todo guapo Yo solo he visto Naruto hasta el 130 O así ¿Cómo, cómo, guache? No necesito ver más, creo Hasta el 130 O así he visto Naruto ¿Estás fumando o qué? ¿De qué? ¿Pero el Naruto 1? O el Shippuden No, el 1, el 1 Cabrón, pero ahí ya empieza el relleno, ¿no? Sí, por eso no he visto más ¿Y para qué? Ah, pues verte la segunda De eso, cabrón ¿Estás fumando o qué? Yo creo que tendría que empezar el Shippuden Claro Pero me da pereza, ¿sabes? ¿Por? No sé Lo veía en Netflix, tío Estaba en Netflix y Naruto Lo pusieron y vi hasta el 130 Luego vi que era relleno Y ya lo quité Mmm... Cabrón, pero lo quitaron El Naruto de Netflix Es un huevo, ¿no? Ya, ya, pues entonces lo quité yo Joder, pero te vas a tener que hacer un resumen No te vas a acordar de nada No te de acuerdo, tío Yo me acuerdo de las cosas Sí, sí, sí Seguro que sí Pues si tampoco es para tanto Lo que pasa en Naruto Si venden Naruto normal Pasan cuatro cosas, tío ¿Sabes? Ya, pues no se va a acordar de las cosas Si pueden estar en Netflix Ah, pues no, mejor me los miro ¡Qué vives! ¿Qué dicen por ahí? Te están mentiendo Bueno, tienes un VPN de eso Quizás está en otro sitio No, no uso VPN No te patrocina Si no me patrocina un VPN Está Pokémon Viajes La serie, pero no está Naruto, tío Minecraft modo historia Pero no está Naruto, tío Un look Uh, Hardcore con Aquiles, ¿eh? Ya sabes Yo ahora me estoy viendo una serie Que por eso no voy a ver ninguna otra En el momento Además de Hajime noito Que está guapa y eso Mmm... Ya ni me estoy viendo una de Netflix Bastante chula también Que es vieja y tal Pero bueno, una que no voy a decir Porque la gente son... Ah, a ver, Ximera A ver si la he visto Esta Cabrón, entonces ¿Para qué dices lo del Hajime noipo? ¿Es normal? No, porque esa da igual Porque de spoiler en Hajime noipo ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cabrón, pero hay spoilers importantes Sí, vale, sí, vale Uh Uh Vale, vale Está fresca, ¿eh? Está fresca Ya me cuentas Warguito, ya me cuentas Arkane no Arkane ya he dicho que la he visto Pero me faltan los últimos tres capítulos, gente De Arkane Porque han salido hoy, literalmente Han salido hoy Y Arkane está muy chula Yo la he recomendado a todo el mundo, la verdad Es una muy buena serie Da igual que sepas de Loro, ¿no? Está muy guapa Está muy, muy guapa Un récord de Ragnarul ya me la he visto también Tremendo mierda, la verdad ¿El qué? La que acabas de decir ¿Cuál? La de, ah, vale La de récord de Ragnarul Vale A mí me gustó igualmente A mí es que me gustan las de pelea, tío Sí, cabrón Pero es tanto mal A ver A mí me gustan las de pelea He dicho A mí me pones un Zeus contra Adán Y me gusta, tío Me gusta, la verdad Me gusta La pelea está guapa Debería ver Baki Como si no lo hubiera visto dos veces Baki Cabrón, pero He visto la de Hanma Baki también Esa no la he visto Está muy guapa Hanma Baki ¿Has visto la de Kengan Ashura? Esa es una puta mierda, eh A ver La animación de Ashura Pero está bien Sí, sí, la he visto también La verdad No me gusta nada la animación 3D Pero me la he visto también Es que las de pelea me molan mucho, tío El manga del récord de Hanoro Que es mejor que el anime Eso dicen Dicen que es cremita el manga Yo no le voy a ver A ver, no lo voy a saber Pues míratelo No le voy a ver 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 Te viste el que te dije o no Los cojones, ¿no? No sé que me dice Pero seguro que no Era manga Si era manga Ya te lo digo yo No, es un manga Si era manga Ya te digo que no lo he visto Ya te vayas No lo he visto La pre Dios, tío, hostia Una predicción exprescente, ¿eh? Tenéis un manga Le dije el de solo leveling, Miguel, tío No me ha hecho ni puto caso No sabe lo que se pierde Rápido, rápido Un minuto Huele raro Aquí huele a otaku Aquí huele a otaku Bueno, a ver, la Morrie Que lo que Ay, el Big Man ya se está pillando Huele de De pushy, tío Hombre, es que esa es la buena Sinceramente Y más contra una Morrie La verdad La SAG va a counterearla incluso ¿Sabes? Me puse Es la Will buena Que es bueno Pero al final del día Me siento que los Leviathans Me acuerdo con Rho Como, ellos han tenido Tienes tantos Buenas Pics Si Camazotz No está contra Estos magos de los Mages Él todavía domina En la mayoría de 1v1 ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ala kill es lo que mete, tío! ¿Qué es ese personaje de mierda? Ha hecho súper bien los A-cancels Half-corse ha visto el coach Pero aún así me cago en su puta madre ¿Sabes? El daño, o sea ¿Pero por qué se caga en su puta madre, tío? El puto daño de Akiles En Akiles me cago, tío O sea, ¿qué cojones es ese de daño? He jugado a la solo varias veces Te toca a la kill No jodas Cangeame un coach No No, aquí que tú me llevo archi Ya te canjearé a algunos Me da igual Me ha visto jugar King Arthur Sale bastante bien Cogen una Sol y me salgo de la partida 0-8 con la Artura Mirad, tengo muchas gracias a los cienesazos Muchas gracias a los cienesazos Muchas gracias a los cienesazos No creo que eso Porque creo que Llegarse ese ADC Es una gran clave A lo que hizo esa composición funcionar Creo que ese fue realmente el peligro Si el peligro no es tan grande Pensadlo a todos los objetivos Que los leviathans se relacionan con Si eso es A Heim-Tiamat Si lo nerfearon La distancia de los básicos de Aquiles Que llegan a más lejos antes Pero lo volvieron a poner, ¿no? Lo volvieron a poner igual No sé si exactamente igual Pero, o sea, le quitaron Un montón de distancia Y luego le pusieron un pollo más Pero no sé si lo volvieron Creo que no fue un full revert Creo que no Ya, ya O sea, fue un revert a medias Creo ¿Tú crees que fue un full revert? Yo creo que no era A medias, a medias, creo Es que no me acuerdo No, dicen por ahí Lo revirtieron ya Pero es que yo me acuerdo antes Que te pegaba desde China Que parecía ranga Pero no sé si es igual Pero yo sí que lo noté Cuando lo cambiaron de vuelta Ahora es que acostumbro A pegarlos desde China ¿Sabes? Bueno Están presionando muy bien, tío La verdad Han robado el red Van a robar el parpel Los kings se están presionando Muy bien, tío En general las partidas Y lo harán una mierda Y a tomar por culo Ya Pero aquí le van a robar el blue Vale, la verdad O sea, tiene cero presión Y encima acaban de ver En un puto ward El parpel Así que está todo No sé qué es eso, book Ni idea Un sexy invade Tenían que hacerlo Para contestar Que han invadido dos bufos Por el otro lado Dos bufos Igualmente les ha rentado más a ellos Pero Problema condenas a esta Nike Un poquito más También te digo Ahora que la gente Se hace el ítem este De mierda de primero No tienes Te la suda el puto blue Como tienes mana infinito ¿Sabes? Se nota igualmente Que no tienes el blue Ya, pero coño Te da 40 de MP5 Creo así Ya, pero No te sube igual No te sube igual Pero puedes estar en la línea No como antes Que te quitaban el blue Y estabas sin mana Literalmente Ya, ya, ya Perdiendo el farm ¿Sabes? Era como Vale, gracias Estaba perdiendo el farm De gratis ¿Quién va a ser pesado, eh? ¿Quién va a ser muy pesado? No sé Si los kings pierden este set Me voy a decepcionar un poco Con el puto big man, tío O sea Está haciendo exactamente lo mismo Que con pink, tío Sí, pero Este set ¿Qué le dices tú? Yo creía que iban a ganar Leviatanes este set Sinceramente No, sí, claro Pero me refiero Que no está haciendo nada Destacado, ¿sabes? Sí Si estaba jugando Con el swing Entonces es calabajo Si quisiera ¿Por eso? Los reyes, tío O sea No pueden ganar a los leviatanes Si casi pierdes Contra los calabajos No me jodas, tío Porque si no coges los titanes Y se hacen un 3-0 a los leviatanes ¿Sabes? ¿Sabes? Ojo No la ha dado, ¿eh? No la ha dado el 2 de pan Creo porque la ha metido No, capelotro Justo, algo raro El big man está medio malardo Ahí, ¿no? Sí, pero el otro en pan Ahora no tiene nada Para escapar Sí, pero Ese tira ulti, ¿no? Ahí Claro ¿Verdad qué? ¿Sabes? Claro Mi man hay a suicidarse Literalmente Sube al 5-0 al otro Es un chulo Dios, Dios mío Pues sí Es que el big man otro le da Hasta matar Dios, qué paliza, hermano Uh Ah, pensaba que hardcore Tenía blink, tío Eh, sí O sea, me quedé por la mitad O así, Miguel Pero estaba guapa No sé por qué dejé leerla Creo que me dio pereza Ya leer Muy guau esto A pesar de este 2-0 Tampoco van ¿Sabes? De mucho Lo que pasa es que un camazón por encima Da mierda ¿Qué digo? ¿Fa tremenda? Sí Igual la retomo, tío Si me aburro Lo que sé ¿Qué? Nada, una cosa de otakus Básicamente Me están convirtiendo Me están convirtiendo Pues es que el anime mola Yo siempre digo Si no te gusta el anime Es que no has visto suficiente Porque hay muchos animes Y de muchos tipos ¿Sabes? O sea, a mí lo que me he echado Un poco para atrás Eran los enfermitos Que están algunos japos, tío Ya, ya Pero es lo que digo Eso es lo que me he echado A mí para atrás ¿Sabes? Siempre haga algún anime Que te pueda gustar Porque es que hay muchos tipos Simplemente No tiene por qué gustarte uno de pelea Te puede gustar uno de Pues yo que sé De más sentimientos O de otras cosas Yo que sé Es que hay un montón de tipos de anime Solo quiero ver un soleo en la solo Porque va difícilmente La verdad Con ese matchup que tiene Difícilmente Qué suene Ooooooh Ooooooh Yuch Yuch básico De todo, eh Joder, ese básico Era difícil, eh Ese básico era difícil Ooooooh Muy buena kill La verdad Muy buena kill Lo has hecho súper bien, tío Sí, muy even Y eso es un juego muy smart De los Camelot Kings Saber que Variety Nunca va a ganar Este matchup En la derecha No queremos luchar En los Achilles No queremos luchar En los mid Ahora Porque Big Man No tiene las líneas En ese momento Así que vamos a ir a la izquierda Y esperamos que ese hombre Descubra y haga un error Y lo desrespece Y él hizo exactamente eso ¿De dónde vino el Achilles? Me parece que este mes El Achilles ha sido El show En el Sol ¿Sabes? Múlana, tal vez Para el final, ok Pero, como Estás hablando Es una prioridad Para un Warrior Es porque no has visto A un suficiente O uno que te guste Pero No sé En general No te gusta un Full Metal Alchemist No te gusta un Death Note Suena raro que no te guste ¿Sabes? Es muy bueno ¿Sabes? Muy lenta la última No lo mata No Ni de palo Es que por ejemplo Death Note está muy bien Uno de los que saca El perro por aquí Vio en Netflix Death Note La película esa Le gustó ¿Vale? Y le dijeron que viera el anime Porque él nunca había visto anime Y Coño Después de ver el anime Dijo Vale, la peli es una mierda Comparado con el anime Nunca había visto anime Por ejemplo ¿Sabes? Y le gustó la peli Death Note Le gustó la idea Y claro Luego al ver el anime Fue como Hostia Como mola esta mierda ¿Sabes? Realmente La peli es una caga Ya Pero si tú no has visto Nada Death Note Te puede gustar Death Note La peli Si no has visto la serie Te puede gustar la peli Es como Los pesados El libro es mejor Pero no me he leído el libro Ni me lo voy a leer Así que me voy a ver La puta peli ¿Vale? Es lo presente ¿Vale? Enough poke Gets you within threshold Of a kill there But Blue Buff Gets drop down By the Kings This time They've been mirroring The pressure Of the Atlantis Leviathan Telegraph Is Sometimes a bit harsh Sounding Just by nature But The Leviathan Has been showing face Around every single Blue Buff A lelentigre Since the Camelot Kings were close But answer And I like that Because Variety Would have fallen Started to fall Pretty far behind Si si me lo vi Miguel Me hubo pasado Con el le manda Mejor Exactamente El manga Suele ser mejor Claro Precisamente porque Si se hace un anime De un manga Es porque el anime Es bueno O sea Porque el manga Ha sido bueno Entonces el manga Seguramente siempre Sea mejor Que el anime A no ser que sea Un Kimetsu no Yaiba Por ejemplo El Kimetsu no Yaiba Es una animación de lujo Si eso tiene anime O sea Si eso tiene manga Ni lo sé Pero a quien coño le importa Porque la idea La historia es una mierda Pero Es buenísimo La animación es buenísima ¿Sabes? El Kimetsu ha tardado como mucho Ya no hay Está muerto Ha tardado mucho Pero le interesa El Kimetsu probablemente No No sé yo eh Esta rotación de me trae No sé yo eh Mi cena Mi cena Por ti ¿Por qué minuto más por cierto? 10.41 Ah está así Vaya rotación eh Ya Me ha jodido mi cena Ya vaya daño Ya vaya daño Ya Hay animes que no respeten al manga Ya Luego tienes el La de Fullmetal Alchemist Que no tiene nada que ver con el manga Y luego sacaron la del Brotherhood Hostia Vaya decepción Tuvo que ser palo Fans del manga Ver el anime El primer anime Del 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 Fullmetal Tío Porque la verdad es que Me he visto los dos Y joder El Brotherhood Mola mucho más No Uh Es gente que prefiere ese primer anime Muy raro la verdad O sea Puedes preferir el primer anime Si has visto el primer anime Antes que el segundo Pero yo he visto el segundo Antes que el primero Y para mi es infinitamente mejor el segundo O sea, el segundo es mucho mejor Me gustó mucho más la historia de todo ¿Sabes? A mí personalmente No sé, yo me he visto los dos Me gustaron los dos, ¿eh? Me gustaron los dos, pero me gustó más el segundo Hunter x Hunter no le he visto en blanco que me han recomendado a mucha gente Es una de las que tengo pendientes Está chula, se ve O sea, que tendré que verla Seguramente me gustó No ha terminado ese, Borchi Ya, pero está como abierto, ¿no? Desde hace un montón de tiempo Sí, no va a terminar, ¿no? Le preguntó a mi... Y a Miguel Creo que esa no está como... Ese... Ese sí va a quedar así, ¿no? ¿Te dijiste, creo? No va a terminar probablemente A mí lo que no me gusta es verme... A ver, no sé si me la voy a ver Entonces es que con un final abierto Eso parece No, EGB es... Yo también me la quería ver, pero es que... No, lo cojones Es un final semiabierto ¿Sabes? No va a ser una buena cosa Regardless de quién estás jugando Pero en Heimdall específicamente You go Crusher, Aussie You're going to have the Wind Demon Quiero que el final va a llegar Sí, vale Joder Está en Yatus Yatus, ¿qué coño es? Tan va igual Lo sé ¿Qué coño es ese Yatus? No sé, no sé Eso parece Podría acabar ahí en la anime, la verdad Sí, hay mucha gente que me ha dicho que... Que lo ha visto Y que a ver... No es un final super cerrado Pero que si acaba ahí Tampoco pasa nada ¿Sabes? Claro, claro Que es por arcos Claro, pero entonces Si ha acabado el arco Puede haber acabado el anime O sea, entiendo que no tiene un final total Pero si acaba un arco Y algo ¿Sabes? Yo qué sé Imagínate que acaba Wano Y se acaba One Piece Pues yo qué sé Pues hasta ahí Sería raro Pero bueno, yo qué sé Sería raro Pero... O sea, como un auto Pero significa Que, you know Just take the crit chance Off of Wind Demon ¿Es ese item tan bueno para ti? Probablemente no Si soy Netrued No creo que estoy realmente itemizando ¿Sabes? The Wind Demon Every Hunter is always talking about How stat efficient it is And how good it feels You know Even if that's your only crit item Whenever you do crit All of a sudden You start hitting super hard So maybe You end up Still buying Ya, ya Bueno, ya me lo miraré Supongo que me lo miraré Hunter for Hunter Pero aún no está en mis prioridades Como digo, estoy viendo Hajime no hipo Me está gustando Así que no tengo prisa Por cambiar Esa también no ha terminado Creo, eh Yo me quedé con una cara De gilipollas Allí me lo acabo dando Que yo digo, que mierda Creo que no Que da igual Pero es como un Oliver y Benji O algo, ¿no? A lo mejor de estos Que acaban como ya Pues hasta ahí ¿Sabes? Eh, no sé, no sé O sea, es que Yo leí algo Pero No me acuerdo Miguel, ¿tú sabes algo de eso? La de boxeo Que me gustaba a mí ¿Hablo? No sé ¿Por qué no me dicen ya Con Ichibal? Porque el regalo En el fer Ichibal Y porque Aram Crusher Está muy fuerte En el cambio Sí, eso Pero que el anime no No lo siguen nunca Creo que no Uff, qué pereza, tío Bueno, da igual Me veré hasta lo que haya Y ya Es que eso es lo que me toca A los cojones Es que no sé Si me quiero leer Es que tiene Tiene una muy buena animación, tío De Hegum me he visto Una o dos temporadas No sé si me lo quiero leer La verdad Ya, da un poco de pereza, eh O sea, me he leído Otras cosas Y me gustan, pero Bueno, eso leo Aquí, chavales A ver si en la Bagnarok Que empiezo a leer este chat Que flipas Te recomiendo que lo veas ¡Ese es el tío de Conan! Está todo guapo, eh El tío de Conan El olor nos atraje Sí, sí, sí ¿Quieres más animes? No sé, tío Es que siempre le pregunto A Miguel Pero es que hay Hay una época En el año En el que me apetece, tío Y luego Y luego no me apetece Ver anime, dices Sí Ya, es que eso es Yo cuando me apetece Veo y ya está Ahí me no iba ya Digo, voy por el 15 por ahí Y a veces un día Me he visto 7, ¿sabes? Y otro Y llevo a lo mejor dos semanas Sin ver ninguno Es como, bueno Cuando tengo un rato de ver anime Pues me veo 3-4 horas también Y ya está Y me veo los que me vea, ¿sabes? Excepto con el One Piece Que me lo enganché Y tenía que fundírmelo Y bueno Me veía capítulos Entre Skins O sea, no paraba Ya, ya, ya sabía yo Que perdíamos Skins Ahí ya no estaba viendo El One Piece Yo creo que había Que estar harto pica conmigo Siempre me dice un montón De animes Estos guapos Y no me los termino Bicha ¿Qué? Nada, que siempre hay Estas mías Diciendo animes Guapos No sé qué Y no me los termino Porque yo sé Como que me dejan de O no tengo tiempo Yo sé Lo que sea Y yo ¿Viste Fire Force? Sí, muy guapa la verdad Muy guapa la de... ¿Cómo se llama? Bueno, tiene otro nombre En realidad Happy Que eran esos los vikingos La serie, sí Si te lo veía los vikingos normales La verdad es que me va a dar bastante igual La N no se obutai Se llama, ¿no? En realidad N no se obutai Y la otra También También la vi la otra ¿Cómo se llama la otra? Que salió en la misma temporada La otra La de... La de... Sí, como dicen La de vikingos Esa, ¿cómo se llama la de vikingos? ¡Por ahí, vikingos! ¡Ya! ¡Hito está un poco! No, no Sí, ha hecho muy buena No, dice Sí, sí, sí Se la harían pardísima ¡Uh! Se ha pirado ¡Qué flipas, eh! ¡Hostia, tú! Pero no pueden ser Yo creo que si chas Se han pierdo Sí, sí Yo creo que se les va, eh Aquí la partida Si chas Sí, sí ¡Baki Fire! La de Vinland Esa está guapa también La Vinland está muy chula, tío ¿Te estás leyendo mi chat o qué? ¿Te estás diciendo exactamente lo mismo, tío? No, porque me... Porque he preguntado una cosa Y han respondido todo También en tu chat 20 minutos, 3, 3, 3, que son y ya Pero puedes escuchar nuestras conversaciones de otakus Que no se la van Que no está mal Está siendo una partida muy pausa De solo farmeo Pero están aprovechando muy bien De farmear los kings Y en late Pues, a ver O Sinto se la saca con Como riquez posible O ganarán probablemente Los kings Sinceramente Sinceramente El ley me gusta malasetas de los kings A mí no Tía, mate es demasiado bueno el ley Sí, pero hay un amor Ya, pero el diamante empieza a hacer el split Y, tío Te ganas con estrategia No solo con... ¿Sabes? Entra leía No, el puto Del puto De la mierda De hecho, tío Usan las pasas ¿No? Entonces ahora va a poner ahí Ahí a minions Gente a la izquierda Ya ha puesto minions a la izquierda Ahora lo conforo Y sí, ha ido para allá Ha ido para allá O sea que no se ven bien Creo en el mapa Porque ya tienen la ulti en cooldown O sea que la ha tirado seguro Pero no se están viendo ¿Sabes? Va un poco mal el minimapa Creo yo Del espectador con los minions del bicho O eso O no los ha puesto Marquitos Ah, sí, sí los ha puesto Y ahora han aparecido de repente Te lo he dicho Que he visto a la puta El 10 cooldown, coño Ah, perdón, tío Que el big man con esa build No se merece mis respetos A ver La verdad es que es súper curiosa Porque me gusta ese start O sea, ese Cronos por ahí, tío Para compensar No, sí, claro No te jode No te va a abusar Bueno, el tío Sabe lo que se hace Yo sabe lo que se hace Es un tío Que tiene conocimiento No, no me empecé a preguntar Sobre comida Porque yo soy Súper raro Tengo el paladar De un niño de 3 años Y me usan 4 cosas contadas Me han preguntado Tortilla como sin cebolla Sin cebolla de calle, tío Y nada Se me va a tirar aquí El 80% del chat Encima mía, tío O sea Yo soy de con cebolla Pero me puedo comer las dos Uh, no soy yo Esa ulti en letroide, eh Muy, como muy agresivo, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¿Ves? Por tirarse a una killen, loco Se le ha ido un poco la hora Se le ha ido, se le ha ido ¿Qué es ese fin de Irma, eh? ¿Irma tendrá en breve, Al? Ya que vas a empezar a leer Dicen Shinto Baby Pero no creo que haya sido Muy acierto de Shinto Sino más cagadote Del Nedry tirándose Cabrón, pero aprovecha bien, ¿sabes? Igualmente estaba Estaba curándose mucho, tío Con el Destor Sí Lo tenía acabado ya Eh, pues no sé, la verdad Pero por lo menos el Asi A lo mejor con el Asi se curaba No, así Pónganle una falda ¿Eh? Nada, que he dicho lo de Tortilla sin cebolla Y me dice No, pónganle una falda Por lo menos no llevo guantes Al gimnasio, chavales No os preocupéis Yo os llevo guantes No, no, mientras te vaya En conjunto con el maquillaje Tío, no te preocupes Esos TikTok son buenísimos, tío Y es siempre elegante ¿En qué tortillas hablan de patatas? Chocolate con queso, Illo ¿Pero qué carajo estáis hablando, tío? ¿Estáis fumando o qué? O sea, había leído chocolate con pan Y te iba a decir que sí, cabrón ¿Pero con queso, tío? ¿Qué te vas a poner? ¿Un poquito de cheddar derretido Encima de una tableta de chocolate O qué, tío? ¿Un sucha ahora mismo Con un poco de curado? Que no me jodas, tío Que asco, Illo No sé, tío Hacer un bocadillo de jamón Con un poquito de ketchup Jamón con nocilla, tío ¿Qué, Illo? Para, 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 para ¿Cómo entra eso, tío? ¿No me digas que Usta la pizza con piña? No, no, a ver No os preocupéis Si una de las dos Como B-King o Macpullo La verdad B-King B-King ¿Pero qué haces? B-King Este puto Gachi Está fumando, ¿eh? Ah, de la puta Wopper, tío W-Wopper con queso Sin pepinillos, tío B-King X-X-L Bueno, si es X-X-L Te lo perdón El otro día me han preguntado Warchi que si me gustaba El pan con aceite Y claro Y tú pensabas que ibas a decir Aceite y azúcar No, tío Aceite y sal Eso es muy random, loco ¿Y yo, tú has probado eso? Sí, con aceite y azúcar No, no Con aceite y azúcar es lo bueno ¿Pero con sal lo has probado? No Y yo, pues, que se me echaron Un carajo de peña Aparentemente De Latinoamérica Encima Por decir que Eso tendría que saber a mierda, loco No, pero la cosa es Aceite y azúcar O sea, yo con sal Le he echado Pan con tomate Aceite y sal ¿Pero por qué le echas pan con tomate? ¿Pero por qué pones tomate, cabrón? Claro, claro Deja de añadirlo un poquillo, picha Pero Pan con tomate, aceite y sal Pero no Pero no te pasa, ¿sabes? Si pones Pan con aceite y azúcar O sea, yo creo que echan más azúcar Que pan, cabrón Pero con pan con sal Pero me falta Es que a mí yo un pan con aceite solo Y me pasa O sea, soy catalán, gente O sea, aquí pan con tomate siempre, tío O sea, pan con aceite solo Está soso Ponle puto a tomate, coño Mantequilla con azúcar Eso está bueno también El otro día me levanté yo a las 8 Para comerme uno de esos Y me fui a dormir Evidentemente Coges un tomate, gente Los que no seáis catalanes Que no entendéis, ¿vale? Lo partes por la mitad Lo cortas Y lo restriegas Literalmente así Por el pan, ¿vale? Y ya está Y eso es pura gloria Restriega el puto tomate, loco Abominable Y ya veréis Conoceréis un nuevo mundo, gente A partir de ahora Ya solo podréis comer pan con tomate Tomate crudo Y sin un tomate A ver, como si comiera el tomate, tío ¿Qué pasa? Cocinas el tomate También te lo puedes comer a boca Si quieres Tú cortas el tomate Y lo de dentro Lo restriegas El tomate, digamos Y te queda, pues, un pan rojito Digamos Y luego le echas aceite y sal Un poquito de aceite Un poquito de sal Y eso ya es maravilla Puedes echarle solo aceite Sin sal Tal ¿Para cuándo gocinando con Julio? ¿Qué te hagas? Arroz mal hecho Pollo Spaghetti Aquí en Cataluña Si tú pides un bocata O sea, si no Siempre te preguntan ¿Pan con tomate? Lo normal es que esté Con tomate directamente Es raro que sea Cabrón, yo cuando estuve viviendo allí No me preguntaban una mierda Me lo ponían así del tirón Claro, pero es que está más bueno Entonces por eso Alguna gente te pregunta Pero vamos Lo normal es que no te pregunten Porque obviamente ¿Quién no quiere el tomate? Mira, a ver que sería Estamos hablando de pantomate Pero aquí Se usa la salsita esa Tío, que te ponen a veces ¿Sabes? ¿Cuál? No sé Y yo me ponía como una salsita Tío Me comí un bocadillo Tío Con jamón Con tomatito Tío, pero no era tomate En plan Una rodaje de tomate Era una salsita de tomate Pani ha troleado Tiene que forzar Cabrón Ha tardado mucho En tirar la ulti De haberla tirado antes Sí No, pero ha troleado bastante No, o sea El morejo no era Porque hubiese vomita Aquí se le está yendo Un poco también la pinza A ver qué pasa ahí Uh, ha entrado muy bien Al Zatman El Barreti está jugando muy bien Sí, pero la ulti El wrongi es medio malada A ver, el Shinto Ha fallado, creo Tiene que ulterior A un cabazón Uh, el Twig huele mal Uh, esto huele fatal, eh Esto huele Es fatal, eh No, no, esto es partida Esto es partida para los camelones Tenemos Tenemos Yo creo que esto es partida Esto es partida Yo pensaba que iban a ir a finicear No van a finicear, eh Recién me asegura con el fire Pero es fin, yo creo, después del fire Yo creo que no ¿No? No No No, no No va a lo Es que está en un minuto 28 Aún en un momento Le da tiempo, le da tiempo No te ves Yo quiero que tiran un fénix Pero finis no Julio quiere cenar Quiero cenar, sí Hostia, que buena teamfight de Kings Es que encima se ha transformado en cama En vez de Nike Pero es que no tenían que coger esa lucha Porque el Pani no tenía ulti ¿Sabes? Ya no tenían que pillarla esa Bueno, bastante Bastante vivos están Leviatán Ese gente Se puede remontar Bastante vivos están Porque ahora se van a hacer esta gol Que está muy bien El Twig encima se ha comprado el Spirit Rope Para cuando le meta al Stun Que le ha metido en este caso El Shinto no lo ha hecho ni cosquillas Porque encima como va con pompa ¿Sabes? No, ya han picado al Pani simplemente Han picado al Pani Le han forzado ulti Y no tenía ya nada para No puede entrar O sea, si Pani entra sin ulti Con un camasot va a morir instantáne Lo bueno que tiene el Kama Es la inmunidad de estar en el cielo Yo creo que pueden remontar igual Si, si Por eso digo Aún están bastante vivos Leviatán Para lo que podría haber sido Pero uff A ver, la cosa es que no es Fire del 30 Pero lo que no es Fire del 30 Es asumible ¿Sabes? Pero la derecha Ah, chile Creo que tiene muchos Minion Post Shots De esos, eh Han tocado los cojones Yo creo que el Twig va a trolear Buah, Harcore está pillando bastante, eh Tiene que baquear ya Y le van a pushar en el medio Lo que pasa es que el Twig está un poco raro, eh No tiene que ir el Twig ahí Sí, no sé qué está haciendo el Twig Mientras no tire izquierda Están bien, supongo Ahora pueden... ¡Oh, malargo! Es casi una buena ulti en el trip Para salir de ahí, eh Sí, pero no es worth ya, creo No, no, ahora está jodido Porque sin el E-T Sí, ulti sin ring Claro, claro No tienen miedo, no tienen miedo El Tornado ese va a zonar muy bien, eh Ese Tornado va a zonar muy bien Mira, mira, mira A ese baño, tú A ver, tienen que entrar aquí Si no vas a perder la partida, yo creo Sí, pero no pueden entrar bien, eh Tienen que entrar, ya Tal Fenix ahí, que es Pero es que ahora el Rungu está medio malardo Si, aunque Baric está low No se iban a seguir, eh Bueno, eso... Hostia, como se cura, eh, tío Con el hacha, tío Parecía que estaba mal Madre mía La cosa es que ahora vuelve a tirar el Binkman Otro tornadito De eso aún no lo tiene Pero cuando lo tenga otro tornadito de esos Y entran con el tornado, ¿sabes? Aunque el Rungu está a punto de tener ya la ulti otra vez No tendrá el Bink, pero, ¿sabes? Tocan los cojones y los toca Uff, tíadlo, me granizo al Tone Mira, ahí está el tornado A ver Uff, eso cae, eso cae Sí, sí, está claro Importante la teamfighter, pues A ver qué pasa ahora Sí A ver qué pasa El caso es que tiene un Heindal Es lo que pasa Van a dejar y ya Es que Heindal no puede O sea, Morrie no puede entrar contra un Heindal, tío Te están viendo todo el rato, tío O sea, el counter de Morrie está siendo Se está viendo Y se sabe, obviamente, que siempre lo ha sido Es el puto Heindal O sea, no están pudiendo jugar No pueden entrar bien las Morrigans, tío Tienes la puta mierda al Heindal Que te detecta, tío ¿Sabes? Todas las Morrigan Que han estado contra Heindal De momento han hecho mierda Esta, siento, no se puede decir Que está haciendo mierda Pero ahí, por ejemplo Si no hubieran estado contra Heindal Podrían haber hecho un engage guapo, probablemente ¿Sabes? En la defensa Arriba el Panochón ¿Qué coño es Panochón? Pantumaga, chavales, pantumaga Que no sé qué es lo que heis a la Morrigan Yo hay mucho drama, tío ¿Alguien? ¿Si? ¿Es que no sé lo que es lo que es? ¿Por qué no sé lo que es? No hay mucho drama, tío ¿Alguien? ¿Alguien? No hay mucho drama, tío Pero me agradezco que lo que heis a la Morrigan Lo que es lo que es lo que es la Morrigan el reengrasaje hasta que ha puesto el mudez y nadie podía hacer nada el pan y todo no sirve para nada este game no 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 puede hacer nada hostia difícil a los minions eh le cajean el bate casi todos eh guau pero están muertos ahora a lo ser que hagan algo guapo tío a ver la verdad es que Baridio está un poco mal posicionado sinceramente ojo ojo mira el zapas eh está haciendo buen work si pero bueno le han tirado un thorns en la boca y se ha muerto solo que te he dicho waltzy game number 5 tío me cago en todo tío hostia tío y mira el titano uno de vida eh no me jodas tío que se va a quedar una partida de irse eh yiii el genetic tío lo estoy escuchando hasta yo no me esperaba para nada un quinto game en este set eh pero ni de coña loco ni de coña me esperaba un punto quinto game eh como jugarla si yo pensaba que era un 3-0 tío no me jodas yo también y después del primer game encima que les han apalizado sabes ves como este tío tiene un criterio pero que eso es una escena tío de niño de 5 años que no te lo puedes permitir waltzy tío puedo permitirme lo tío que quieres que tiene caviar o algo no voy a cenar caviar cabrón no lo he probado ni seguro el caviar seguramente no te guste yo si lo he probado yo es que tengo una yo es que tengo un paladar muy avanzado comparado con el tuyo waltzy ya ya supongo la verdad yo soy de pechuga de pollo tío ya está prefiero el pollo a la tercera macarrones no chaval espaguetis así soy mira que me da mucha pereza me da pereza hasta comer tío lo siento perdonadme es mejor macarrones que espaguetis la verdad pero me hago espaguetis porque macarrones no me quedan no me quedan una ensaladita de pasta con lo que sobre chavales así soy gente así soy mira afrodita hellbans bueno bien baneado y ahora tendrán que banear odin voy a avanzar a tus heras si si el chaval del fondo tío siempre que lo veo se está riendo marquitos tío que pasa estás viendo tu streaming o que si seguramente ese es el que pone los carteles esos raros el otro día puso un cartel de que no era su cumple y le dijeron que era su cumple me huele a raging del shinto no me hice un raging en un mes en verdad si la verdad es que no no creo que vaya muy bien no tiene pinta a ver con los libros cuidado que puede ultearte mientras es inmortal eh mi evito está motivado el genético eh está motivado el genético eh está motivado el genético parece súper correcto este pick de heimdall otra vez ha salido muy bien eh netriot tiene muy buen heimdall lo hemos visto o sea que bueno simplemente es súper bien aquí y tiamat para medio está muy bien porque se lo quitas también directamente al se lo quitas al shinto que es muy importante porque shinto con tiamat también pela eh pero pela mucho entonces ha sido un buen dos por uno eh silvanos aquí era gente que no lo veis no has amado silvanos silvanos aquí está bastante bien y hatchiman eh una línea bastante agresiva bastante presión mmm sinceramente están forzando otro ymir como el de la primera partida incluso eh aquí un ymir va de puta madre también pero la primera partida les ha salido mal porque tenían healer y a lo mejor se caga y no pilla ni nada tío la primera partida tío tenían cuatro healer warchi y tenían un brawlers un brawlers de tercero encima de tercero cuando ya habían perdido la partida prácticamente tío por eso por eso por eso te digo por eso te digo que digo aquí el tema es que yo iría por el ymir sinceramente no creo que hayan perdido por el ymir creo que el ymir es jesucristo y contra esta set up es muy bueno Kepri bueno Kepri es un pick súper sólido en general probablemente mejor que ymir overall pero en este matchup concreto probablemente no probablemente es en este matchup concreto mejor y mir más risky pero el Kepri es muy sólido sin más no van a pillar a kills los otros ya básicamente porque tiene un artio solo así que no creo que se vaya con un Tanatos el Pani pero bueno quién sabe Michael Jackson no fake muchas gracias a los tres mesazos tío muchas gracias por haber quedado no sé pero el hecho de que tenga Michael Jackson no fake en el nombre probablemente es que sea fake o será Michael Jackson Julio yo creo que es el de verdad tío el de verdad el de verdad no hombre cabrón en que otro es sin invasar que en el tuyo hay no es muy bueno que está tío ahí yo creo que van a hacer contra ese Heindal banearlo por ejemplo sí pero han baneado a Lorún eh le han tenido miedo a Lorún también eh porque antes ha reventado mucho con Lorún aunque una de las parrias es una mierda la otra ha reventado que flipas eh es difícil eh la decisión aquí de picks y bans y tal de Leviathan es que va a coger Shinto en medio un Zeus un Zeus un Zeus no sé por qué no ha pillado Zeus la verdad no lo habrán practicado no probablemente no lo hayan practicado pero probablemente si lo hubieran practicado reventaría pero con Sylvanus no creo yo que peguen mucho un Zeus tío o sea teniendo Kepri imagínate que tuvieran Kepri Kepri y Zeus aquí en vez de Sylvanus Hatch pua chaval eh lo que hubiera así un Kepri y Zeus ahí eh las apuestas que no son un juego si ahora ahora las pongo gente se apuntan en la libreta probablemente ya lo he dicho muchas veces dibujan pollas pero así parece que hacen algo los titans Javi luego no te van a enseñar la libreta obviamente tío tío sobek tío zeta 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 loco pero contra el tío va a sufrir muchísimo tío no para eh debe irse tío ¿quién? este hombre tío bueno es un tío feliz ya porque me desmane para que yo también lo sea no sé si tiene mucho que ver con tu van sinceramente es un tío que parece ahí que esté controlando que no hagan trampas y poco más puede contraer una Arti banearla si Julio si hubiera ella se habían clasificado a los Levis lo dudo bueno sin ping te lo compro con tir ahí pan contra Arti si que guapo tío genial tu ahí te estaría suicidando probablemente el meta este de Warriance no? aunque ahora mismo los Warriance están cabrón si están jugando a Killer Nike y demás tío ahora tío pongo un baneada a chuparla ya está a tomar 1 preferítil pero también ganó Jader recién vengo no siento decepcionables no lo sé tío no lo sé la verdad yo estaba esperando aquí ojo Cali cuidado winrate 100% vendrá Panitoma joderla un Ra ojito eh un par de pelotas eh y un healer pero tiene un sobe en esta partida muy distinto eh un Thor no 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 el tweak con Thor no dios no 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 es fake es fake es fake tiene que ser fake menos mal menos mal menos mal eso iba a joderos toda la apuesta pero literal osea es que ahora mismo la doy directamente a los leyatanes dios es que me iba a joder toda la apuesta el cabrón No te digo una cosa Pillar una Kali Y justamente un Ra Teniendo Silvanus Artiu Van a pillarse un montón de anti-healing Y Kali literalmente se va a curar cero Cero, eh Esta vez tiene una Tiamat Tiamat sí que puede hacerse un Divina Ruin, eh Y el Humbat se puede hacer un Brawler Y tiene un Sobek No me gusta No, claro Sí, el Ra y Sinta está muy bien, pero No me gusta, eh, la situación No me gusta Perdón por la pregunta que pase con Thor, que es una mierda Y con Captain Twig por dos Thor es una puta lotería, tío El Thor es una puta lotería O carrea la partida porque va a 25-0 Porque ha ganjado tres veces bien O es un mojón Y te solean todo el rato Qué tipo de aceite le echan al pan El de freír No, pero de oliva Edite de oliva No jodas, Marquitos, tío No, pero que el aceite de oliva en LATAM es muy caro ¿No lo sabías? Eh, no Alan, pero a lo mejor no es A lo mejor no es De LATAM A lo mejor es de Sevilla, cabrón Hombre, a lo mejor es de Sevilla Pero no creo que pregunte eso, tío Por No sé, sabrá que aceite se echa en España Que en España es un coche de oliva El LATAM es un aceite de girasol Sí lo sé, pero porque el de oliva es muy caro El LATAM es muy caro en principio, el de oliva, tengo entendido Virgen extra, chaval Porque la cubita es uruguaya y el de oliva es muy caro O sea, aquí no, aquí el de oliva es muy común Vale un poco más caro que el de girasol Pero no mucho más Es muy normal cocinar con aceite de oliva Aquí aceite de girasol como mucho lo usas para freír En plan masivo, en plan patata frita Solo así que llenara la freidora de aceite de girasol Pero casi, pero no se usa casi De girasol, yo creo Virgen extra, como el chat Bueno, puedes usar Pero el de oliva no es tan caro como para que no puedas comprarlo Compras un bote de esos de 5 litros y tiras, ¿sabes? Let's go, game 5, marquitos ¿En qué? Game 5, marquitos Let's go Me da miedo, me da miedo Me da miedo la pechofriada de en zapas ¿Qué significaba eso, Miguel? Yo creo, no se cuanto vale aceite de oliva Pero no se quino mucho Vale, no voy a ir, vale Si, si, por eso, por eso, que esta mas caro 234 litros de oliva Si no, que te valen unos Yo que sé, de 8 a 10 euros, ¿no? Unos 5 litros de oliva No sé, la típica garrafa No sé No, no vale muy caro O sea, normal Es pagable ¿Sabes? ¿Sabes? Julio, tu cámara No me deja ver el timer del dragur De hecho, sí te deja ver el timer del dragur El que no te deja es el totem Pero como aquí es Fug totems Pues te jodes y no lo ves No sé, tío O sea, no hay que ser rico No hay que ser rico, la verdad Para comprar aceite de oliva ¿Que el de girasol es más barato? Sí, pero no Aquí cualquiera tiene que comprar aceite de oliva La verdad 5 litros cuesta por lo menos 12 euros ¿Y pero cuánto gastas tú de aceite? O sea, unir a una garrata de 5 litros me dura como 3 meses, tío ¿Talón tanto? Joder, pero para qué usas el aceite No sé, tío, para bañarme Pero es que lo que digo O sea, 12 euros cada 3 meses no me parece mucho, tío Y me parece que es demasiado Estoy diciendo que gasto Que son 4 euros al mes Que es justo lo que vale mi suscripción Así que... Ya tú sabes Estar aquí la gente llenando el depósito de aceite del coche, tío Sí, es Hostia Hostia Tío, está obsesionado el Marquita con el aceite Con la aceite de oliva Buen plug, Mario Estoy loco, tío Yo, Javi Muchas gracias por la suscripción de regalo, hermano O sea, tú te coges los 3 litros de aceite O sea, lo que sea Un mes menos De 5 a 10 litros O sea, de 3 a 5 litros Y dura un montón Pero un montón Uy, este invade No sé si me convence, eh Ojo, eso sí me convence Ay, se salva ¿Y se va a morir ahora, Maybe? Y yo, mira la Medi, Warchi Que quiten eso de ahí del juego, ya Se va a morir alguien Se va a morir alguien Pero es que el santo en tu gaseo es muy malo, tío Se va a morir alguien Se va a morir alguien ¡Varieti quiere plugar a alguien, hermano! Me está poniendo nervioso Vaya bot, tío Por... Por... Está... Está cagado, tío Vale, tío Ya, el tu gacho La mayor mierda Que te pones en cara a la cara, eh O sea, se ha puesto nerviosísimo Y ha fallado El santo ha fallado todo, tío O sea, no, tío El tweak El único jugador en todos los mundiales Y el cabrón, tío Se pone nervioso en... En aquí, ¿sabes? Yo es que me quedo caldo, tío Pero si se ha puesto nervioso Ha fallado todo, tío O sea, un play de mierda que flipas aquí O sea, un play de mierda que flipas Tendría que haber muerto 100% la Kali 100% Y el otro tonto cagado también ¿Plugueo no plugueo? Es que, o sea Yo supongo que no ha plugueado Porque dice Bueno Voy a pluguear para gastarle bits En vez de intentar matar a la Kali Para eso me sigue mal Pero cabrón Eh... Gasto bits Es que luego has hecho una mierda también, ¿sabes? Ya, ya Bueno, pues eso El tema del aceite, gente Simplemente el aceite de oliva no es caro O sea, lo que digo O sea, si te vale, por ejemplo Una botella de un litro 3 euros o 2 euros O lo que sea 2,50, 3 euros No es caro Porque no usas tanto aceite O sea Y si vas a usar el aceite para freír cosas Luego lo reutilizas Te lo guardas en otro sitio Para reutilizarlo para freír Y lo usas para freír ese aceite Si te tiras un litro de aceite para freír O sea, medio litro de aceite para freír Y lo tiras Pues estás puto loco, ¿sabes? Básicamente Yo creo que no es tan caro O sea, yo creo que sí que es un poco caro Warchi ¿El qué? El aceite No No lo creo, la verdad No lo creo Yo Broken Muchas gracias por esos dos meses Mira, Broken también dice que el aceite es un poco caro El aceite de refrito hace muy mal Sí, bueno Seguro que hace más el de girasol Vamos a ver, ¿sabes? No es lo que digo Lo suyo es tener un air fryer Como tengo yo, gente Usáis electricidad y hasta No usáis aceite para freír Eso de rico, marquitos No uso aceite para freír Sinceramente Es un buen aceite de palma La tostada Aceite de palma no la cáncer, tío Si la has quitado de la noche Y yo, Miguel, a qué hora te vas a dormir hoy, tío Pero me refiero a antes que lo compraba, Juanjo Antes lo usaba Antes lo usaba Y ya digo Y si hago la sartén algo También echo un poco de aceite Huevo frito Ya, pero es que huevo frito No hago huevo frito, tío No, como casi huevo frito, tío Eso no es sano, loco Se pide ayer un McDonald's Tío, no, cabrón Pero es que huevo frito no es sano, tío Es que sano no es, tío El huevo frito no es sano Me gusta, eh Pero no es sano La verdad, o sea, prefiero un huevo duro, tío Ya está, te lo haces ahí a la olla ¿Sabes que aquí hablamos de Mind? No, aquí hay Es un streaming de gastronomía, gente Una marquita, tío La edad, la edad Por cierto Y la hamburguesa XL La Viking XXL encima, eh O Paris ha metido un guía, eh Está chilling, está chilling Uh, no sé, ese salto, cabrón Pero aún así no lo daba O sea, no lo mataban Por eso, por eso, por eso Que no sé yo, ese salto Está muerto Tampoco ha sido una gran anti ¡Ay! Uh, la ha hecho súper bien el Variety, tío Y buena Y el Netri también está por ahí Pero qué buena rotación del Variety, la verdad ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nice! ¿Se muere el Genetics? No El Variety está perdiendo mucho aquí también, eh Pero Rungu va a morir ahí ¡Uh, casi bloquea el Minion, cabrón! ¡Se salva, se salva! No muere No ha muerto, ha muerto Llega el Twitch ya otra vez, eh No creo que el Hardcore debería haber rotado Eh, me refiero Porque han seguido peleando, tío Y no han dado a pelear Y demás O sea, matan al Netroid Y ya está, ¿no? Sí, no, se ha calentado Se ha calentado ahí el Rungu Encima ha vuelto el Twitch y todo Que se podía haber liado mucho más, ¿sabes? El Twitch que ha hecho con la ulti a todo esto ¿La ha usado en algún momento? Eso es, obviamente, una gran lucha Para los Camelot Kings, después de hecho Y termina con el primer blood Pero, hey En general, para los Leviathans El primer golpe de Snipe Se siente muy bien Oh, sí Para Shinto Es como lo que estoy hablando Es un personaje de ritmo Cuando ves ese primer D-ball Se siente muy bien Y así, tú acabas en una posición En el que Shinto Va a jugar un poco más confianza Y Nadie lo sabe Esperábamos un 3-0 de Leviathans Pero está siendo mucho más close El set de lo que se esperaba Igualmente me gusta mucho El Shovec de Varia Me refiero, el pick de Shovec Ha jugado muy bien Esa tinta y el Varia No, no Y me parece muy bueno, tío Aquí va a tocar mucho Los cojones con los plucks, tío ¿Sabes? Lo que pasa es que no me gusta El Varia es de que no se compran Mystical No entiendo por qué No se compran Más roto ¿Sabes? Ahora se va a comprar De bestia otra vez Supongo Espero, vamos Espero Espero Es que no se te pegue a ti No se te pegue a ti No se te pegue a ti Fuera de toda la vida No, tío No, tío Si, si, marquitos Sería la hostia, tío Pero la verdad Sería un video Gracias, ¿o sería? No se, el MP5 Es mucho más importante En Afro Y en Hell Que en Ra No se, el Ray-In, tío Ha desaparecido, hermano Yo pensaba que iba a ser Un muy buen pick Pero Me metieron el nerf A aquel tío De la ulti otra vez Y tal ¿Ah, sí? Nerfearon el 2 también Nerfearon cosas El Ray-In no desapareció Porque sí, ¿sabes? No, ya Tío, ¿cuánta pasta Tiene el Hardcore, tío? ¿Qué se va a comprar? Por lo menos Palmisticar entero No, sí, evidentemente No creo que tenga mucho más Que Palmisticar entero Mísica, Libre Play 2 Mínimo ¿Cuánto tiene? 3.000 Tendrá 3.500, ¿no? ¿Así? 3.200 Si el cabrón no ha rotado Piensa que el Sobek Ojo Bien Está muerto ¡Oh! No sé para qué Haga hasta la ulti La verdad Ha forzado la ulti Del Shinto al menos Ahora no tiene el mismo seguro Cabrón, lo malo Seguro como el uno igual ¡Ay, Dios! Imagina que lo roba Bueno Ah, no, tiene que estar Me están poniendo nerviosos, ¿eh? Sí, sí, sí Han tenido miedo Aunque podrían haberse cargado Y ahora se van a llevar Los otros el Pyro Pues entonces Igualado, la verdad Igualado Porque se han cargado También al Arty Casi se muere Casi se muere, cabrón Un puto Twig, ¿eh? Uff El Zapas Tiene que activar su pasiva Aquí ya ¿Cuál? La de Two Times La del Two Times La del Two Times La del Two Times Para activarlo, tú Es que el Hardcore aquí O sea, ese Proxy era muy random, tío Porque Todo su equipo estaba a la izquierda El Gianni Estaba solo por la izquierda Y yo Y no tiene tanta pasta Como pensaba, ¿eh? Warchil, ¿has visto? Y solo ha comprado Bueno, piensa que el otro Tenía una Wilt Más barata, ¿eh? Da igual, tío Y lo salva, tío Uy, Jalor Nevis No sé por qué ha tirado el Varity El Dos Si el otro tira la Ult ¿Sabes? ¿Hm? Que no sé por qué ha tirado el Varity Después de que el Twick Tire la Ult Parece broma Que un Guardian le gana un asesino Bueno, Guardian solo laner Le pega una paliza a un asesino ¿Sabes? Pero una paliza Y porque ahí Arty no tenía el Mystical Probablemente, ¿no? No, si lo hubiese tenido el Mystical, cabrón Ya ves No, no, lo digo aquí Digo cuando se lo han soleado O sea, cuando lo han quedado Ya, ya ¿La tenía? ¿No? No, por eso Imaginaré que si lo hubiese tenido El Twick se hubiese muerto Me humilla, obviamente Julio, ya cenaste Me cago en tu prima, tío Si sabes que no, y yo Si me quejo todos los días, tío Es que no ceno ahora Cuando me toca cenar Uh Bueno, mejor ulti que Bits A ver Me gusta esto de aquí, eh Sin ulti al Variety Yo, estanquísimo, cabrón Míralo Está rocoso Con la Medi Has tirado el puto Medi No, si encima le bloquean Tío Ahora, ¿no? Y tal Uh, right, bitch ¿Sabes cómo funcionan Medi, no? Eh, sí Está muy fuerte, tío 5% de vida De tu vida restante Cada tick, tío Y pican 4 o 5 ticks, tío Eso cura como un 25% de la vida Tío Loquísimo, Medi Buah Esta partida va a ser muy distinta Aunque tengan el Rack Healer El Rack no es una gel ni nada de eso, eh Se va a tirar el Sobek encima Con el Pestilence El Rack me parece medio malardo Tu viones Marquitos, ¿qué opinas? Hombre, cuando se le tire el Sobek encima Con el anti-healing del Pestilence Del 3 El Rack, no sé qué Me huele a mierda, eh A ver si le sale bien Pero vamos, yo a mí también me huele mal No sé, no sé Que a lo mejor sale bien, sí Pero Uff, no sé, eh Va a tener el anti-healing del Brawler tal Se va a curar cero, literalmente, eh Hombre, siguen por encima, though No, no, de momento el Leriatane va bien Pero me preocupa más el late A ver, Kali también en late Como se la juegue bien Carrea solo, ¿sabes? Ya Pero Jumbas, cabrón Está fuerte también No, 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 Jumbas Tío, tiene una muy buena ulti ahí No sé, veremos Es que también encima El Big Man tiene la build de libros, tío Que es que para matarlo tela, ¿sabes? Esta vez tienen anti-healing Tienen el Brawler Tienen el Divine Tienen el Pestilence Tienen el Lanky Tienen Sobek ¿Sabes? Y los otros tienen esta vez Arra A Silvanus Y a Kali y a Ar, tío Que van a curar cero Cero, ¿sabes? O sea, es mucha diferencia, tío Kali no se va a curar después de un ejecute de alguien ¿Sabes? Va a morir ¿Qué hace tirando el 2 en vez del 3 en Twig? ¿Qué haces tirando el 2 en vez del 3 en Twig? Tiene la verdad A ver, con un RA deberían asegurar Easy Están perdiendo tiempo aquí Yo creo que la pueden boostear Eso no Nice pull Y le fuerzan la ulti ya ¿Por qué? Muy buen posicionamiento Complicado, ahora Sobex sin un 10 es muy peligroso Tiene Medi-Yank aún Y los otros tienen 0 de anti-healing O sea, que aún aguantará mucho, ¿sabes? Y tienen la ulti del Kepri Pero lo que pasa es que ellos tienen healing, o sea que Bueno, a ver, el Sobex tiene buen cooldown No tardará mucho en tener la ulti Tampoco, ¿sabes? Ahora es la típica de que no sabes bien dónde están los junglas y tal, ¿sabes? Y estás como un jungla que haga demasiado farm de más, ¿sabes? Te lía Y los otros se llevan la gold de gratis, ¿sabes? Ahí han visto a la Kali Los han visto a todos Uy, Genetics medio malardo, ¿eh? Qué asco de Dios Qué asco el personaje Que estaba fuera de posición Mi polla Muy ofensiva la gold del Shinto No necesita más Con una Artio y una Kali Solo necesita tirar el 3 ofensivo y ya O defensivo No creo que el Shinto pueda otra cosa Intenta robando ¿Y eso? ¿Y eso? Porque los otros han ido a defender el piro Y han dicho, pues me quedo yo en la voz molestando aquí, ¿sabes? Bueno, han rascado bastante, la verdad, los kings Lo han hecho muy bien, ¿eh? Con eso Hombre, siguiendo acá por debajo Sí, sí, sí No está tan mal, no está tan mal Lo que pasa es que está sin bits, ¿verdad? Sí, el netric sin bits ni a X, ¿eh? Está calentando un poquito el netric ahí, ¿no? Sí Ese portal que acaba de meter el netric es una fumada, ¿eh? O sea, va a tener cooldown ahora en ese portal ¿Cuánto tiene de cooldown con el que...? Sí, 120 o así, ¿no? Sí, bueno, a ver, no creo que tanto Porque ya lo tendrá más level, pero... O sea, no sé Era innecesario, ¿sabes? Pero... No sé Pero... ¿No hay relics? ¿Verdad? So, he's a tasty treat either way That might have been a costly mistake We'll see if the Leviathans can punish him for it Yeah, and those relics are not particularly close At least as far as team fight speed goes You're looking at a minute and a half on Aegis And one minute on the beads for Netrioid But... Heimdall will be playing just fine Back behind Variety Lots of displacement here in this game I mean, between the plucks from genetics and Variety Y una roca y medio Y que bomba Shara El del freestyle o el de mierda Supongo que el bueno ¿Cuál es el bueno? El... El dagger ese ¿no? Es que no sé como se llama Pues el dagger es el bueno Supongo si lo consideras bueno Tampoco le hubiera pasado nada No había nadie suficientemente A hacer miedo cabrón A ver, hubiera tirado bits probablemente ¿Sabes? Del pánico Claro Zapat está en la pasiva del two times Ahora mismo No va a dejar que los leyatanes pierdan Ya verás como se ha sacado La siguiente teamfight Mira, mira, mira Mira, zapat no paniquea Zapat no paniquea Zapat no paniquea Zapat no paniquea Two times, two times Míralo, 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 míralo Mira el two times Mira el two times, marquitos Uff, pero por qué cojones El Twig no ha tirado la ulti Dará el 4 para ayudar a tu compi Y el Netreed ha troleado, eh O sea, ha tirado una ulti Muy del pánico, pero que era Un plug de alguien, creo que era De Robin, quizá No sé Que solo se va a llegar en la tier 1, ¿sabes? Pero... No, no, pero bueno Bueno, se han llevado... Bueno, no tenía beat ni nada Tenía que ultear seguramente Si no molía Pero bueno Tenía que ultear si no molía No, no, no Te va a haber posicionado ya Todo este jaleo por una tier 1 de medio de mierda O sea, en el minuto 22 Que eso de two times Two times world champion De una manera surrealista Es la pasiva de zapas La verdad es que Que sea two times, tío Te la heo Es surrealista, cabrón Sabes, está al nivel de... Un adaption, más o menos, tío O sea... Se viene la tercera Uff, cuidado ¿Qué se viene, marquitos? ¿El tercer world champion de Paul O de zapas? Yo creo que de Paul No, no Yo creo que zapas va a activer La pasiva de... De los mundiales Puede ser Es que me descojonaría Que el zapas ganase No solo tres Sino tres seguidos Y luego el año que viene Otro Con un equipo aleatorio Si me ganean Si me desbanean Quiero estar en el equipo de zapas Aunque queremos octavo Me da igual Me da igual Me da igual estar en las Valkirias Con... Con Emilito y Ruffer Y el zapas van de jungla Me da absolutamente igual Se ganará el mundial Se ganará el mundial Ya ves Pero la pasiva del power En el mundial Es muy fuerte Igual la pasiva del zapas No es... De zapas Sino del power Cuidado con esa ¿Sabes Marquitos? En verdad Hemos vivido engañados Quizás Yo no he vivido engañado El Paul se activa de repente Los hacks en la tercera partida Cuando van a perder Y ganan todas ¿Sabes? Porque no hay ningún español Porque somos mierda Y el único que había Lo han baneado Y Marquitos Es que no quiere jugar Exactamente Si no estaría en el equipo De... De los ganadores For sure No importa Cualquier equipo Bueno, se cura ha sido dudoso ¿Eh? Espero que no te hagas Segura un file random La verdad Dura demasiado Esa mierda O sea, el Barreti Ha estado mirando Dos años En plan ¿Cuándo la tiro? ¿Sabes? ¿Por qué te banearon? Por ser amigo de Warchi ¡Ojo! ¡Buena teamfight! ¿A un teamfight mala? ¡Uh! ¡Panitón! ¡Panitón! No lo sé yo, eh No va a poder hacer mal Pero bueno Esto puede ser forzar ya Esto es free fire Esto es free fire Free fire Free fire No es free Si, si, si Marquitos, si Que tiene un ulti de rack, cabrón No me jodas Ya, pero que hay cuatro personas mirando Es free, es free Ulti del Barreti bien rápido ahí Esa es Tenían que gastar la ulti del Barreti Era necesario ¿Sabes? Me tiene que hacer la de asustar Al menos, ¿Sabes? Mira, mira, mira Que asco de assobe, tío Me da asco todos los personajes Cuidado ahí, eh ¡Uf! ¡Qué buenas Aegis! El Nave ha sido bueno Que flipa Eh, sí, pero ya no tienen pasura El Fire Como lo quieran empezar los Kings Ojo No ha llegado por tuve Que limitado está, Ra Hombre, no me jodas Mira, si el Tiamat te hace el desayuno con las habilidades El Ra que hace con el 1 Un rayo para adelante El 2 Cuidado, eh Que te metes low Ya, ya Sí que es una mierda, Miguel A ver, a ver, a ver Tiene un sillá el Ra Eso me gusta, eh ¡Ojito, lo vas a asegurar! No, 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 muy buen tornada No, sí, sí, muy buen tornada del B-Bong Y se vuelven a curar para atrás, pero... ¡No me convence, no me convence! ¡Uf! Uf Podrían haberse lo hecho, eh Sí, se lo puede haber hecho Eso puede ser una liada, eh Hostia, se lo podían haber pillado tranquilamente, eh Si llegan a ver dónde está el Zatman, se lo hacen, eh El mono tiene todo Cuidado, cuidado aquí, eh Cuidado aquí, eh Con el back de los Levis Se va a liar aquí Lo empiezan, míralo Es muy lacy Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho Es muy lacy ¡Lo roban, lo roban, lo roban! No, no lo roban Ahora tiene que huir bien el Barri No se muere ni de coña ¡Mío! ¡Eso se va a huir bien el Barri solo! ¡Qué bien! Porque se va a quedar el hardcore, tío O sea, sin Walsh No sé No sé ¿Tendrían que haberse hecho 50-50 con la ulti del RAF? ¿O qué? No, 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 no Es que les dejan de dejarlo ¡Hombre, cabrón! ¿Para hacer eso? Hombre, lo que pasa es que se han ido muy lejos luego Por eso No sé por qué se han ido tanto Supongo que pensaban que habían baqueado Pero no tenían ningún Warl en su jungla O sea, literalmente estaban llenos de Verde, Warl rojos Esa zona sí Pero es que se han escondido muy bien, ¿eh? Se han como escondido Parecía que hubieran baqueado ¿Sabes? ¿Tienes miedo de una ulti del BAT con no ulti? No No Bueno, en real life, tal vez Sí, él tiene grandes pies Estas cosas me sorprenden ¿En el juego? Mira esos chompers que tiene en el jugador ¿Manch? Vale, no hay que ir a esas cosas, tío No Arcor, no sé si va a ir al pozo, ¿eh? Bueno, no, no Dijo nada de nunca Pero es que ¿Por qué no ha tirado la ulti antes? O sea, mucho antes No, lo hubiera forzado solo el BAT Pero ha sido una ulti muy floja, tío ¿Sabes? Esto es una mierda, tío ¿Qué hace el Twig a uno de vida, tío? ¡Ojo, Neisulti! Tienen que luchar aquí Buena ulti Yerisca con los Roping Low, ¿eh? Dios Se están defendiendo súper bien Pero de aquí ya la lían, ¿eh? ¿Qué hace el Twig con ese Blink? ¡Ja, ja! Hace esto más chido El Twig no quiere ganar, tío El BAT dice que no, que yo, que no ¡Un Hughes Bull, though! Bueno, tenía la ulti ya, por suerte O sea, panitón al low, ¿eh? Panitón al low, ¿eh? Cuidado ¡Un Hughes no, cabrón, eh! Hermana, la que se está liando de este game, ¿eh? Hostia, qué locura El Big Man está haciendo un carajo de daño, cabrón No, no, es que el puto El puto bicho este con los tornaditos de los cojones, tío Hostia, ¿qué? ¿Cómo han conseguido este Fenix? No me lo creo, ¿eh? Directamente El puto Farian que está broken, ¿eh? El sustente del Farian, tío Porque esta gente no tiene curas, tío ¿Sabes? Hombre, no Nos ha jodido, Warchick Habla un... Sí, pero es que se sustente brutal Cuánto curas, tío No es un 1% solo Man, no No era como 3% por segundo, tío No era como 3% o así ¿3%? No era como 3% No era como 3% No era como 3% No era como 3% Yo creo que sí Yo creo que sí, 100% o no ¿No será un 1,5% o algo así o 2%? Lo sé Olvidan la medio ¿Habrá sido medi? Sí, también había medi Tío, pero qué rápido bajáis, tío Del barco, hermano Me refiero... ¡Sois unos fans de mierda, tío! ¿Qué jodas, tío? Guay, qué cosa... ¿Qué cojones te están haciendo, tío? ¿Van a hacer un bayrace, en serio? ¿Intentar un bayrace? ¿Qué es esto, tío? ¿Puede paquear ya Zappman, tío? O sea, ¿qué ha hecho? Que es la pasiva, Warchi No te enteras ¡Mira, mira, mira! ¡Esta Team 5 buena! ¡Mira esa Team 5 buena, marquitos! No, la verdad... ¡Mira Zappos! ¡Mira Zappos! ¡Horrible, tío! Nada, nada Dos Fenix Down, ¿eh? Se me imagina que fueron Leviathanes No te puedo creer, tío A ver, están chaseando como locos, ¿eh? A la desesperada, a ver qué pasa No, no, que bueno, vamos a puse la web Se van a quedar a juegas, no te puedo creer, ¿eh? Y esta partida, que es la partida de los Mistakes, ¿eh, tío? Estamos fallando mucho, tío Están muy fallones Bueno, y del Big Man que está reventando con Tiamat, cosa mala, ¿eh? O sea, lo que está haciendo Big Man es criminal, también te digo Joder Los que clasifican a Mundial Dicto nunca lo ganan Ya, eso también es cierto, ¿eh? Normalmente si pasas por los... Por los... Por los clasificadores del Mundial suelen ganar el Mundial Aún está la remada Aún está la remada Yo, Miguel, es que no sé si te está... No sé si te está dando cuenta en los comentarios Que están haciendo ciertos individuos, tío Hermano, ¿cómo? O sea, no sé, tío Es que sois un cachondeo, tío Aunque perdieran aquí los Leviatanes Es que sois un cachondeo, tío Estos solo son los Playoffs, joder Aunque te lo prometo, tío Cari está a la izquierda y la han visto O sea que Habiendo visto Cari a la izquierda Puedes pelear tranquilamente Uf, eso es bien Como no, como no ha engaged just ahora Como no ha engaged just ahora Como no ha engaged just ahora Ya, ya, eso, claro Solo tienen que esperar Los Kings ahora están en una situación muy malarda Necesitan hacer algo que no sea un plug de Silvanus Eso no es nada reliable Ya, la verdad es que no... En la pasiva del Zappas aquí puede ser crucial, ¿eh? Vale, aquí está troleando un poco de más, ¿eh? Está calentando No es necesario Está bien, cabrón No es necesario ¿El que está haciendo? ¿El que lo hizo? Esa apuesta ya para pasar por en medio de todo cuando... Mira, ahora van a ver a la Cari en base Y ahora sí que tienen que esperar Yo, es que... Sí Pero vamos Yo es que... Yo si fuera los Kings pelearía Es que yo no me la arriesgaría que me lo robas un raro, la verdad Sí, eso tienen que hacer, eso tienen que hacer Bueno, eso pretenden hacer ¿Pick Bits? ¿Sabes aquí? Le han forzado bits al Twitter gratis Están raro detrás, tío Esta está siendo una lucha más mala que su puta madre Que están con uno menos y están reventándolo, tío ¿El Twig, tío? Dios, que me quedo caldo, tío Uff, ahí ha hecho un carajo de daño el Big Man, eh A ver, el 2x No, no, hostia ¡Huchul! ¡Twig, nevermind, pero el 2x! Hostia ¡Ojo, Pani Tom, baby, con la penta! No, Pani muere, Pani muere, Pani muere 2x1 y los Kali es uno de ellos Esto es enorme para el Camelot King Shinto es solo deshacerse Su potencial de CO es peor Y tienen que responder a estos Fire Minions Yo creo que los Camelot Kings han deshacerse la siege de los Leviathans Esto es muy digno y letal, eh A ver, aún queda partida, pero... Solo van perdiendo de 5K los leyes de ganes O sea, peleas pueden ganarlas Lo que pasa es que el Fire del 30, tío Con 3 contra 2 O sea, 3 contra 4 No pueden defender esto, tío Van a ver a Shinto que van a tirar al medio De golpe, también Tienen que tirar al medio Tienen que tirar al medio Ya, ya Ahora, la han puleado Tienen que tirar al medio ¿Qué hacen? No veo tan tiempo Antes de que salgan Jalaos, tío, que están Tío, machi, tranquilo, ¿no? Yo creo que si hacen la Oni Wave Y ya está, tío, o sea, ya ganan O sea, me refiero Tienes 8 segundos muertos los tíos estos Has visto el run a la izquierda Tenían que haber chaseado esto ¿Puedes entrar al puto Fenix y reventarlo de dos Kates? Que literalmente tienes el puto Fire gordo No necesitan Minutes, tío Vaya game Solo los players relajan Me relajo Vamos, como si los players no fuesen nada, cabrón Ni que fuese esto, un mundo amistoso También te digo que se juega la clasificación directa Que se hacen directa al mundial Imagínate que tienen un mal día, cabrón En la Super Red General No jodas, sí Que los qualifiers te puedes quedar fuera del mundial Pues literal, hermano No, cabrón Seis, seis ¿Tú crees que seis son muchos? Sí, pa' ocho O bueno, quizás Sí, quizás No, capaz que Capaz que sean seis Y sean Dos versus dos Claro, claro, eso Y una gente directa a las semis Por eso, por eso Capaz que sea igual que eso, ¿sabes? Pueden hacer eso Yo creo que lo van a hacer de hecho Deberían hacer eso Si no ganan Se quedan fuera de clasificar directamente Pero no es lo mismo Claro, claro Luego tienen otra Aquí no están fuera del mundial Aquí el que entra O sea, el que gana clasifica Pero aún queda diciembre Para el clasificatorio del mundial Mira, esa es Yo veo una remontada, marquitos No sé, se han visto en el medio Dos tíos y están No, esto cae Hostia, la que le han dado Hostia, se hace varity Ha troleado un poco Pero es que Tienen genetics ¡Ojo! ¿Eh? Hostia, esa ha sido bien del pique Porque le han forzado a la pizza al Panny Y ahora Panny no puede entrar, tío Ahora mismo Panny no puede entrar Ahora está bien mal Y ahora no tiene bits O sea, no puede entrar directamente Si entra, está muerto Porque le pluguea El Kepi está muerto instantáneo Entra Hardcore, a ver qué pasa El Knight Que yo, está llegando todos los agresos Al, 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 al Al Knight, tío El puto Metroid, loco Al sonido Al sonido directamente Lo están tirando, ¿sabes? A ver Morirá Hardcore aquí No, mira a Vanity Low ¡Mira el Twitter 3! ¡La cara, millo! ¿Qué haces, gilipollas? ¿El cámara mano se ha jodido? ¿Pero se han muerto dos, panas? ¿Se han quitado uno de vida? ¿Vamos a ir ahora? ¿Vale? ¿Se ha muerto pan? Está, está quitando uno de vida Ya, es GG No me lo puedo creer, tío Esto no se lo esperaba a nadie Esto no se lo esperaba a nadie, tío Tío, que está haciendo el Genetics, tío Me está poniendo nervioso, tío Mira el Tweet Y yo una cosa voy a decir, tío Eh... Yo soy unos fans de mierda, tío Soy unos fans de mierda Pero asquerosos, tío Otra vez pecho friada No sé qué, no sé cuánto Y yo soy unos fantasmas, tío Me molesta un montón, tío Porque me da exactamente igual Que sea con estos, tío Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo, de verdad O sea, siempre hacéis lo mismo, pregunto Cuando yo venía con los leyatanes Yo evidentemente no leía No leía el chat ni nada Pero siempre hacéis lo mismo, tío Y luego veníais aquí en plan A ponerme buenas caras No entiendo Es que no lo entiendo, tío Y yo es que, no sé No sé, tío Me molesta un montón, tío Evidentemente, pues O sea, me da exactamente igual Que pierda mal en los leyatanes U Dodué ¿Vale? ¡Hei! ¡Ah! Gracias.